¡Ta-ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra! ¡Ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra! ¡Señor, ¡estamos en vivo! ¿Aquí contentito? Pues ahora sí ando bien, ¿vale? Siete y después de la hora, siete y después de la hora, ¡estamos en vivo! ¡En los controles! ¡La chica Ferrari! ¡Wonga, wonga! Te extrañamos, Ferraz. Ay, I do too. ¿Quién crees que preguntó por ti allá en Dallas? ¿Quién? ¡Noiden! Ay, no, sí preguntaron, sí preguntaron. Sí preguntaron. ¿Qué ingratota? Le dije, pues ahí anda, ahí anda. Luego las fotos preguntan. ¿Y dónde está la Ferrari? Que no salen las fotos, que no va a los viajes, que no le gusta. ¡Artonas! Este, todo eso, pues. Pero no, la gente se preguntaba por ti. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¡Señor, estamos en vivo! ¿Cómo estás? Señor, muy contento de estar aquí con ustedes esta mañana. ¿Cómo está? Veante que traigo un problemilla. ¿Ahora cuál? ¿Qué le duele? Son Pedro Gorgor y mí, porque se me perdió mi libreta en Tomba Burros. ¿Cómo cree? Sí. Oh, pero no le haces, ahorita me hago las preguntas en corto, porque hoy usted se puede ganar. ¡500 dólares! Yes, that's right. The she is, feels vehicles. I'm not a she. I'm a he. ¿Yo dije chiste? Sí, sí, sí. Como lo dijo José García Solís, señor, se puede ganar 500 dólares en el tumbaburros. Pueden ser suyos. Ahí están tirados. Nomás está que usted los recoja, hombre. Yo ya quiero... A ver, ¿me agarro? ¿Me agacho? No, no te agaches tú, porque tú no te participas, solamente el público. Que nos llamen a los números en cabina, Ferrari. Al 818-563-1055. Muy bonito que dices. Ay, Ferrari. Muy bonito. Deberías estar al aire en un programa de radio. Bueno, estoy de 3 a 7 los sábados, señor. Ok, y ahí te vamos a escuchar. Oyes, este, ¿qué te va a decir? ¿Número en cabina, Ferrari? Al 818-563-1055. Ya está, señor. También le doy la bienvenida. Hoy viene con su pijama bien perrona y de seda. ¿Qué? Primero que tenés pijama, es un ovni. Sí, no. ¿Es un ovni? Carísimo de París. ¡Ah, la otra! A ver, déjame verlo. ¿Verdad qué? ¿Es como los que trae el canelo, era? Sí. Ah, no, no es pijama, güey. Claro que no es pijama. Pido disculpas. Mi ignorancia en la moda me hizo decir que era pijama. Que es basta. Y no, no. ¿Qué es basta? ¿Qué es basta? ¿Y el chino? Cri, cri. No ha llegado. ¡Ere, que, 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 que! Es que como Jess Homeless de Los Ángeles, ¿no vi el video de ayer? Ah. Sí, verdad. Como Jess Homeless, pues es que ahorita no sabe. La pregunta es... Fuerza quiere tener el pantalón a medio chamorro. El otro día descubrí una cosa de la moda. No he notado que todos los futbolistas se visten igual. No. Y les encanta tener pantalones ajustados. Cristiano Ronaldo no. No. Messi tampoco. Pero en su momento. La onda del futbolista es pantalón ajustadísimo y que esté brincacharcos con unos tenis perrones sin calcetines. Sí. Muy de futbolista ese look. Sí. Y el chino un poco... Ay, no, 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 no. Cuando perras. Cuando perras. Sus pantalones no son para nada pegados. Pantalones pesqueros son de cuando mi mamá, güey. Cuando pescara. Y eso lo usaban las mujeres. Sí, pues, pero entiendan que... Segundo, ya no es deportista. Ya es papá luchón y es docu-tod, brother. Sí, pues. Y tercero, este... Pero entiendan... La ropa que no trae no es fashion. Él ya agarró su forma. ¿De qué? De su forma, de su estilo de... ¿Cuál estilo? De su estilo de ropa. Además, yo no voy a estar criticando a un amigo que no está presente. Ah, yo ahorita lo critico cuando llegue también. Señores, el Tumabur se puede ganar 500 dólares. Bien facilito. Cinco preguntitas. Cada una, pues, va aumentando 100 dólares en su monto. La primera cuesta 100, la segunda 200, la tercera 300, la cuarta 400 y la quinta 500. Pero también usted puede doblarla. Después de la de 200, ¿sabe qué quiere una doblada? Que va a hacer una pregunta que yo ya no le voy a hacer y nos vamos a pasar de 200 a 400. Usted escoge, si quiere, espectáculos, cosas ahí, cultura que debe generar con Giselle o deportes con el señor. Ahora ausente, el chino, señor. Vas a decir... Que en caso de que no llegue y que es muy probable... Yo hago la de deportes. Yo hago la de deportes. También sabe dónde. ¿Verdad? Entonces, sin más ni más, le damos la bienvenida y nos regresamos con el Tumaburros. 500 dólares que pueden ser suyos. Señores, alguien me robó mi libreta de las preguntas, lo cual va a ser el Tumaburros más sencillo que nunca. Ya llegó el chino para que luego los patrones no digan que es un mal locutor, que no llega a tiempo. Sí, no llega. Que habla feo. No es. No es. Correcto. No es mentira lo que ellos creen. Señores, algunas preguntas, algunas palabras, chino, para el Tumaburros que te esperaba. Ya no voy a hablar hasta que la gente pida la doblada y pida deportes, aquí estoy. ¿Ya tiene su pregunta, chicas? Ya, ya sabe. Bueno, entonces vamos a agarrar llamadas al azar para el Tumaburros de hoy martes, que estamos totalmente en vivo. Live right now. Live right now. Bueno, desde la cabina de Burbank, California, después de un gran evento que tuvimos el día domingo allá en... 38 mil personas. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? 38 mil personas fueron a vernos... Bueno, no fueron los perras. Fueron a ver a la fiera. A pesado. A recoditos. A rienda real. Fueron a ver a recoditos. Fueron a ver al flaco. Y fueron a ver al gordo. ¿Se ve ahí? Sí, usted. Que, por cierto, me chulearon que estoy más delgada. ¿Quién? Usted lo estaba diciendo cada cinco minutos y la gente decía... Hay que darle por su lado al vigilar. Pues sí, es la última vez que lo vimos en 1998, sí está más delgado. Está más delgado. El Omar, estoy más delgado. Entonces agarramos una llamada al azar. Mucha suerte para cualquier persona. Y la primera que entre Ferrari. Bienvenidos al Tumaburros. Buenos días. ¿Quién habla, hombre y mujer o quimera? Mujer. 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 Hola, Petiota. Hola, Petiota. ¿Cómo te llamas, queridísima? Diana. Diana, ¿de dónde nos llamas, Diana? De Dallas. De Dallas. Ay, bebé, ¿lo fuiste a ver? No. Ay, bebé, no pude ir. ¿Tú crees? Pero me chuté todas las historias que estuvieron pasando para sentir que estaba ahí con ustedes. Qué bonita. Ay, hermosa. Oye, Diana, ¿dónde eres originaria? Ah, del pueblo elegido de Dios, para que yo naciera allá en un pueblo bien bonito de Guanajuato. ¿Cómo se llama? La Moncada. Quemando el rancho porque estoy bien burra. ¿A poco eres bien burrita, hija? Ay, sí. No, vas a ganar. Yo te veo con cara de que vas a llevarte tus 300. Ah, sí. Y vámonos. Bueno, don Cheto, don Cheto, el año pasado me los vacuné con 400. Así es de que... Es, ves, el año pasado ya ganó. O sea, que ya había ganado. No, acuérdeme. No, no, no. Un año está bien. Dele chance a la gente nueva. Un año está bien. Un año, es seis meses, no puede participar en seis meses, ya tiene un año que participó. ¿Qué tiene? Oye, Diana, ¿cómo se llama tu rancho entonces? La Moncada. La Moncada. ¿Hasta qué año junto a la escuela? Terminé la high school. Terminó high school. ¿Aquí en Estados Unidos? Sí. Ah, entonces sí, sí trae con queso, mi comadre. Está bien, está bien. Pero ya hace 20 años que la terminé, ya casi no me acuerdo de nada. ¿Casada, soltera, divorciada, looking for some bar? ¿Y cómo andamos allí? Casada. ¿Cuántos morrillos se han jincado en la pura frente? Tres morritas. ¿Cuántos? Tres morritas. Tres. Tres hijas. ¿Y cómo le haces para entrar a llamar? Mucha gente nos va a estar odiando. ¿Cómo le haces? Ey, eso es radioescucha. Oye, es tú, Dianona, ¿y tu vato de dónde es? ¿También del mismo rancho que yo? ¿También del mismo rancho? Mira, qué bonito. ¿Lo conociste allá o aquí? ¿Cómo? ¿Lo conociste allá o aquí? O allá. Ah, mira, ¿ya se lo trajo o se la trajo? Ok, ahí va. Oye, Dianna, pues ahí te van las reglas, ya la sabes, ¿verdad? Son cinco preguntas, cada una va aumentando 100 dólares, son cinco segundos para contestar. Puedes pedir la doblada después de la de 200 o nos vamos cien, 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 cien. Y te puedes retirar cuando te dé... ¡Tú, Magana! Vamos a empezar con la primera. Ella es Dianna de Dallas, Texas, de un ranchito muy bonito llamado La Moncada que no aparece en el mapa. No sé si... Está casada, tiene tres hijas con otro de La Moncada que no aparece en el mapa. Todo bien. ¡Por 100 dólares! Mi querida Dianna, por 100 dólares, dime, por favor. ¿Cuál es el nombre de la duquesa de Ozuna en Mánatecrea? Y yo así, yo así volteé. ¡Escilo al aire! Ahí te va. El chilo al aire. Ese es el condi, ¿verdad? Ahí te va. Por 100 dólares. Dime, por favor, ¿cómo se apellida el futbolista mexicano conocido como El Chicharito? Cinco. ¿Javier Hernández? Cuatro. Javier Hernández. ¡Uh! Sí, claro. Nomás es el apellido, nomás es el apellido. ¡Bien! Muy bien. Ya tienes tu ciego, ya tienes tu cieguito allí bien asegurado. Dianna, le damos a la de 200 o bye, 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 bye con la de 100. Dando a la de 200. 200. Bien, Dianna. Diana, para la reina gay. ¡Qué inteligente eres, Diana! ¡Qué guau, Diana! ¡Tu IQ es súper! ¡Súper alto! Ella es Diana, que ya se ganó 200. Diana, ¿te retiras o le damos a la de 300 o la querés doblada? Ah, denle a la de 300 mejor. Bien, panito, bien, panito. ¡No le saqué! ¡Diana, por 300 dólares! Bien facilita, porque me robaron mi libreta con las preguntas. Por 300 dólares, Diana, dime, por favor, ¿de qué país es originario el platillo conocido como lomo saltado? Cinco. ¿Colombia? ¿De dónde? La India. ¿Colombia? ¡No! Margarita. ¿Dónde es? Ay, es Perú, señor. Perú, el lomo saltado peruano, Diana. Tan bueno que es, mira, es carne, lo único de carne, salteado así en un wok, luego se le echa salsa de soya, se le echa ají amarillo. Ay, ¿le dio hambre? Le echa cebolla morada, jitomate, más salsa de soya, poquito vinagre y se le saltea, 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 ya tienes tú tu arroz blanco, te lo vacías en tu plato, papas fritas. Estamos en tumbaburro, don Chepina Peralta, ¿eh? Puedes saltear las papas fritas dentro del lomo o las pones al revés, a mí me gusta saltear dentro del lomo para que se me hagan muy blanditas con el lomo. Ya, chido, su coto, pero nadie le preguntó. Ya tienes tú tu arroz blanco, te cierres tu lomo saltado con una salsa de, ahí te va a lo que va a tener la salsa, va a tener su chile, su chile jalapeño fresco, su cilantro, su queso parmesano, su bayonesa, ajo y limón, bien molidito, una salsa muy verde, que va riquísima con el arroz blanco del lomo saltado. No ganaste, pero te llevaste una gran receta peruana, nuestra querida Diana de Dallas, Texas. ¡Bravo! ¡Hombre las palabras para el público, Diana! Que sigan escuchando Don Cieta al aire, el mejor programa del mundo mundial. Ay, hermosa, te queremos. Oye, ¿va a haber otro? No, ya no, ya no va a haber nada. Y otro, hombre. Ya tenemos el corte comercial. Pero el siguiente corte. No, señor. No, señor. ¿Tiene algo mejor que hacer? ¡Claro! No se dio y no se dio. Yo digo que no se dio y no se dio, para que quede ahí el... Yo digo que le demos la oportunidad a otro. Ok, pues va uno más al regresar. Ahora me vas a ayudar con las cargotas. A ver, pues yo le ayudo. 8 y 18, 5, 6, 3, 10, 55. Prepárese que regresamos con más del Tumba Burros. ¡Estamos en vivo, familia! Este es el martes 24 de septiembre. 6.30 de la mañana por acá en Burban, California. Estamos en el Tumba Burros, donde puedes ganar... ¡500 dólares! Bien dichos ahí, Garcésoli. Ya tuvimos a nuestra amiga Diana que participó, pero no ganó. ¡Ve la pezco! Tenemos uno más y solo uno más, ¿ok? Ok. Vamos a limpiar las líneas telefónicas. Ahí está la Ferrari con esos dedos mágicos. La chica Ferrari y sus dedos son mágicos. ¿A quién vas a pasar, Ferraria? ¿A la primera que entra o qué? Vamos con... A la primera que entre, la que entre y todo. Bueno, ¿díaz quién habla? Bueno. Bueno. Sí, bueno, ¿quién habla? ¿Eh? ¿Eh? No. ¿Quién es? Bueno. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre, queridísimo? No, el nombre es Antonio. Antonio, ¿de dónde nos llamas, Antonio? De Santa Rosa, California. De la... Ah, ya ganó. Ya ganó. Allá es pura gente inteligente de Santa Rosa. ¿Original, de dónde, Antonio? Ah, la Gisela no sabe que soy de Atotorilco, el Alto. ¿Y por qué la Gisela no sabe? ¿Y por qué ya sale? ¿Por qué ya sabe? Primos no, ¿eh? Ni amantes tampoco, Gisela. Porque yo he escuchado siempre la radio y escuché el otro día. Sí, tengo familia delante y debajo. Oye, Arturo y a qué te... Artemio. Antonio. Ay, qué vale. Qué feo escribo, vean. Antonio, oye, Antonio, ¿a qué te dedicas en Santa Rosa? Lavo carros y detallo carros a domicilio. Órale. ¿Y hasta qué año fuiste a la escuela? Fui a la preparatoria. ¿Y cuánto entiendes en el norte? Antonio. Sí, en el norte tengo viviendo desde el año 89. Ya, se me olvidó hasta los años. Sí. Ay, ya. Desde el 89, ya eres más americano. 34, 35 años. Cuatro muchachos y, pues, ahí echándole ganas a la vida. ¿Cuántos años tienes, Antonio? 54 años. Como chino, apenas, apenas. ¿Eres Antonio o Artemio? Antonio. Antonio, otra vez. Antonio, ahí te va, Vale. Tienes cinco segundos para contestar. Te voy a poner pura facilita para que te ganes una feria, ¿va? Muchas gracias, Tocheto, y felicidades, y gracias a todos ahí en la radio. Muchas gracias. Te lo cambiamos por un detail, acá, bien perro, por mi carro. Pura facil pa' Toño, pa' que se lleve su corta. Señores, su nombre es Antonio, vive en Santa Rosa, California. Este ato, Tonilco, el Alto, Jalisco. ¿Y por qué le hagas así? Ay, no le hagas así, por favor. Se dedica a lavar y detallar carros. Estudió hasta la preparatoria. Ya tiene aquí 35 años. Ya se lo tragó al norte. Tiene cuatro hijos y él tiene 54 años de edad. Creo que hoy ganará Antonio. Por 100 dólares, amigo Antonio. Suerte, paisano. Suerte, paisano. Por 100 dólares, ¿cómo se dice cuchara en inglés? Ah, no sé. Cinco. Spoon. ¿Cómo? Cuatro. Spoon. Spoon. ¿Cuál, Debbie? Es con la pura S. Spoon. Ay, loco. No corrijas el inglés porque luego te sacamos a ti el inglés con barreras. Bien español, ¿eh? Te sacamos al balcón cuando andamos grabando el comercial de los chargué mejor. No, yo sí le hice bien. No, 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 no. Chiquita. Ok, Antonio, ya tienes 100 dólares en la bolsa. ¿Te retiras o le seguimos a la de 200, hijo? No, no, siga la de 200. Bien, así me gusta. En Jalisco no se raja. En Jalisco nunca pierde y cuando pierde... ¡Arrebata, perros! ¡Ay! ¡Oye! Está bien muy bélica. Señores, por 200 dólares, Antonio de Santa Rosa, California de Atotonilco, El Alto, Jalisco. ¡Ah! Por 200 dólares, el Joker es el enemigo de qué superhéroe. De Batman. ¡Eso! ¡No! ¡No, por favor, esa madre es 20 dólares! ¡Qué inteligente eres! Me encanta tu intelecto, Antonio, me encanta. ¡Bien! ¡200 del águila, Toño! ¿La vas a querer doblada, bebé? ¡Ay! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay! Pues de una vez, ¿por qué no? Ok, va. ¿La quieres doblada? Nos vamos a la de 400, Toño. Eso quiere decir que también va a aumentar la dificultad. La mía está bien fácil, ¿eh? Saíd, espectáculos, Giselle, cultura general o el chino deportes. ¿Con cuál te quieres enganchar, hijo? Ah, pues me gusta todo, pero más los deportes. Así es de que échale al chino al aire. ¡Ah! ¡Está regalada, bebé! ¡Antonio! ¡Está regalada! ¡Está regalada! ¡Está regalada! ¡Qué ingenuo eres, bebé! ¡Venga! El chino, pero está buscando su pregunta. ¡No, no, no! ¡Venga! ¡His congan, Google! ¿Cómo se llama? ¡Por 400 dólares! El nuevo director técnico de la selección de Estados Unidos. El nuevo director técnico de la selección de Estados Unidos. ¡Híjole! ¿Por qué no me dijiste el de México? Tres. Se te advirtió, Antonio. Dos. Ay, chino. Uno. ¡Pera! ¡Toño! ¡Te juites, Toño! ¡La tenía! Se te dijo que no agarraras esa. ¡Acaban de anunciar! ¡Acaban de anunciarlo con pombo y platillo! Se decía en todos lados qué iba a hacer, que estaban viendo si aceptaba y aceptó. ¡Pochetino, señores! ¡Argentino! Acaba de... Noticia de ocho, dirías. No, ridiculez de pregunta, ¿eh? No, si te gustan los deportes, sí te las sabes. Claro que no, güey. Sigo páginas de deportes y no me ha salido un post de este, güey. ¡Pochetino venía a dirigir a Battle's Club, el vato, güey! Y acaba de aceptar ser director de los deportes, de veras, Antonio. La culpa fue tuya, Antonio, ¿eh? ¡El otro bien enojado! ¡Está bien fácil! No estaba fácil, güey. Ah, pues que sigan oyendo la radio del programa Don Cheto Alayro, yo todas las mañanas me levanto. Al principio me levantaba a hacer el desayuno a mi esposa, ahora me levanto con el pretexto para prender la radio, para siempre estar escuchando. ¡Qué lindo! Por más hombres como Antonio, que se levantan ellos a hacerle el desayuno a su mujer. Pero antes se levantaba. ¿O ya no? Ya no. Bueno, pero lo hacían. Por menos hombres como Antonio. Por menos hombres como Antonio. No, pero ¿por qué ya no te levantas a hacer el desayuno? No, dijo que sí, que todavía no. ¿Todavía? Sí. No, sí, digo que al principio lo hacía para hacerlo y cuando empecé a leer la radio, digo, ahora ya lo hago, escuchando la radio. Oye, Toño, ¿tú, tú, tú, ojalá eres, este, el watching y detailing a domicilio? Sí. ¡Ay, qué bueno! A ver cómo, usted puede contactar la gente de ahí de Santa Rosa para que vaya y que le hagas un buen jali. Oh, sí, pues les puedo dar mi número de teléfono, yo me llamo, mi compañía es Happy Guys, porque siempre hay que estar feliz en el trabajo. Happy Guys. Y el teléfono es 707-217-9381. Y estoy para servirles. Ok, Happy Guys, este, auto detailing a domicilio con nuestro querido amigo Antonio. En Santa Rosa. 707-217-9381. ¿Es correcto, Toño? Sí, correcto. Para que quede bien Happy Guys con sus autos. Exacto. Happy Guys, los expertos en detallado y lavado de coches a domicilio. Perdón, pero... 707-217-9381. Pregunte y por Antonio, nomás no le haga preguntas de hootsball. Gracias. ¡Y señores, estamos en vivo! Y a todo color, señor. A todo color, saludos a la gente del Metroplex, gracias por el recibimiento chino. Te trajiste una camisa muy bonita, hijo, hasta que te veo bien vestido, mira nomás, mantel. Nomás lo qué, nomás lo qué. ¿Cuándo fue y fue bien vestido? Mira ese mantel que trae ahí de party. Ay, finalmente te ves como un señor de tu edad, güey. O sea, con tu polo de papá, de que vas a ir a recoger a tus hijos, así muy ad hoc. Es guapo, es guapo. Es que como ayer andaba de homeless. Yo te lo he dicho. Es guapo, es guapo. ¿Está rogado? Acuérdate que cuando los perros ladran, vas avanzando. Señal que va avanzando, compa. ¿Por qué le da cuerda a este chino viejo? A ese muñeco. No sé si somos realmente amigos y compañeros, deberíamos de, o sea, en verdad decir la verdad. Sí, sí, sí. Oiga, ¿puedo mandar unos saludos a la gente? Por supuesto. Pero ahorita, ¿todavía no estamos allá o sí? Sí. Hasta notiché. Hasta notiché. Ah, sí, cierto. Hasta notiché, viejón. Cuando vas a dar tu noticia, dasla antes de esta vez. Dejamos que hay bien la greña. Mi noticia está dedicada a fulanito de tarde. Ah, sí, va. Sí, sí. Me gusta, me gusta. Ok, este, buenos días, familia. Anduvimos de viaje y ya regresamos. Este, por si no se había dado cuenta. Yo terminé bien cansada. Yo llegué bien madreado. Bro. Madreadísimo. Madreadísimo. Pero dormí como never. Sí. Y venía bien ronca y ronca al lado mío, ¿eh? Sí venía. ¿Te cae? Sí, viejo. Y lo iba a mover porque estaba ronca y ronca y dije, no, pobrecito. Es que tengo amnidad del sueño y entonces yo lo dedicamos mucho. Para roncar, mi compa el mini, no por quemarlo. Dormiste interpirrado con él. Te dije que te vinieras a mi cuarto y no quisiste. No. ¿Por qué, Rosalto, el cuarto es ahí? No, ni más. Era entre Miguel o Zahid. Yo me fui con Miguel y tú. Ay, pobre Miguel. Como quiera. Oiga, familia, este, tenemos notiche. Hay muchas cosas que platicar. Resulta que, resulta que, este, Donald Trump, ¿saben a quién se le acaba de sentenciar Donald Trump? ¿A quién, señor? A John Deere. Que ya se siente. A John Deere. ¿A la compañía de detractores? John Deere. A los detractores. Porque John Deere está planeando mover su producción a México en un porcentaje muy alto de que se van a México la compañía John Deere de detractores, ¿verdad? Que están haciendo unas máquinas muy modernas. ¿Ya han visto los tractores modernos? Ya todos son de láser y no sé qué marido. Se manejan solos y una cosa bien perronada. Ajá. Entonces, se van a ir para allá y Donald Trump dijo, ah, chiquitos, ¿no? Se la van a acabar si se mueven para México. Ajá. Me los voy a atorar de bien a bien, dijo. Ahorita les platico de notiche. También les tengo yo la jornada violenta que se vivió en Sonora, vato. ¿Han visto las imágenes de cómo dejaban las casas ahí? Supuestamente agarraron a un mañoso ahí más o menos de renombre y se hizo la balacera macizo en Sonora. Y ahorita les tengo también detalles sobre de eso. ¿Usted qué va a tener, señorita? Yo le voy a tener sobre la tormenta John que tocó tierra en México y fue categoría 3. ¿Qué es lo que está sucediendo? Todos los updates se los tengo al regresar. Yo conozco al papá de esa tormenta. ¿Cómo? El papá John. Bendy pizzas. Ay, no estás diciendo. Oh, my God. Es neta que usted es solo broma. Ay, me la caló. ¿Por eso estamos mal por sus chistes feos? ¿Estamos mal? Sí. Traigo unos chistes bien perrones. Ay, ¿cuándo perros? Si se ríe a Nelly es que estoy triunfando. No, es que Nelly se ríe porque no escucha. Zahid, como tú no has probado el papayón, pues no te gustó el queso. No te gustó el papayón porque no te gusta el queso. Te haces daño. ¿Ves? Ay, qué chistes tan buenos tengo. Hoy no va a haber chistes. No, señor. Señores, buenos días. Bienvenidos a Notiche. Qué gusto me da saludarlos en este 24 de septiembre. Y buenos días. Hoy tenemos un gran programa. Muchos invitados. El día de hoy, señores, viene Maldita Vecindad. Con una canción que le dedicaron al chino en el 91 y que se la siguen dedicando hasta hoy. ¿Cuál? No sé cómo se revisa decirte esa forma de salir así. Y los dos güeyas está en coro. Eso. Y también tenemos la visita de Cristian Nodal. Sí, señor. Jálese con una de Cristian Nodal. De los besos que te di, amor. Amor. ¿A cuál de todos te echas más de menos? No, echas más de menos, no te echas. Oigan, a ver si hay ya que sacarte lo que tienes que entregar. Aquí está lo del parqueadero, mi hijo. Señores, bienvenidos a Notiche. Señores, hoy me acompaña el equipo completo en los controles. La chica Burrari. Good morning. Me acompaña. Rompiendo corazones en el Metroplex. El chino al aire. Ay, no rompió nada. No rompió nada. No se ha metido. Rompiendo corazones en el Metroplex. Giselle Bravo. No. Sí rompió. Machín, machín. No, no rompí corazón. Rompiendo corazones en el Metroplex ahí, García Solís. No. Sí rompí test. Amor, me chulearon mucho mi outfit, la verdad. ¡Ah! ¡Cuál perro! Ay, sí estaba chido su outfit. Mi outfit me lo chulearon. ¿El tuyo, chino? Ibas todo de negro y con tenis, por favor. Es que te miraba muy varonil, hijo. Cosa muy rara. Así soy. Te veías vaquero varonil. Vaquero varonil. Muy, muy estérica. Bueno, bienvenidos a Notiche, señores. Y pues yo, a que soy amigo de Cheto, ahorita en la raza me decía que me miraba muy flaco y quiero agradecer. ¿A quién, güeyes, hijo? ¿A su entrenador personal? No, quiero agradecer a la diabetes, que me flacó mi gacho. Hijo, eso. A los empic. No, ¿cuál los empic, güey? Oiga, este, a Sofía, que me mandó 20 dólares para su café. No, mandó 100, ridículo. 20. Me mandó a prueba. Sofía, Sofía, si sabes que es el que nunca nos da nada, el que va a llevar a los dientoncitos en la tarde al Starbucks, ¿para qué, güeyes, se lo mandas a él, Sofía? Me dijo la Sofía, oye, ¿no es cierto? El chino es bien ojo alegre, ¿ah? Dije, uh, cállate. Ya lo estoy viendo, nomás a mí porque estoy bien canastota, no me pelas y no, cállate. Ah, pues también, yo no soy Dios pa' perdonar. Me acompaña todo el equipo, señores, donde vamos a llevarle a ustedes las noticias que deben saber el día de hoy, 24 de septiembre, oye, Notiche. No más que se vayan pa' México, chiquitos, así les va a ir. Advierte y Donald Trump a la productora John Deere, también. La tormenta John Impacto, el día de ayer a México, les tengo todos los detalles. Además, Balaceras en Sonora, jornada violenta, en Cajeme y otros lugares, todo porque agarraron a un vato más o menos chaca, también. Hablando de narcos, descubren campo de adiestramiento de narcos en Jalisco. Le tengo todos los detalles, también. Los deportes, el señor Agapito Padilla, con todo lo relacionado con los sports y en los espectáculos. Se cae Belinda en plena pasarela, en la semana de la moda. Anita sale al rescate. En otra semana de la moda, desfila Emma Coronel. Reaparece Adrián Marcelo, haciendo burlas y parodias, de la casa de los famosos. Y el asunto de Pitiri, que está que arde. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Esto es Noticias. Buenos días, señor. Vamos a empezar la noticia con lo que le dijo Donald Trump a los tractores, a los John Deere, que buenas maquinonas. Como quiera que sea, la multinacional John Deere, que son una empresa de maquinaria agrícola, fue amenazada por Donald Trump, ya que dijo que si se mueve un país de Estados Unidos para su producción a México, les va a cobrar un arancel de 200% a sus productos, ya que sus plantas ya han trasladado muchos de los empleos de Estados Unidos a Coahuila y Nuevo León. Durante un encuentro con productores agrícolas en Pensilvania, que es un estado crucial de la cuestión agrícola, el candidato presidencial del Partido Republicano aseguró que de triunfar en la elección ante Kamala Harris, buscará cancelar el traslado de producción a las plantas de John Deere del Medio Oeste de Estados Unidos a México. John Deere tiene que entender que si fabrica sus productos en México, tendrá que pagar un precio muy alto para poder vender este producto en Estados Unidos. Así lo dijo y lo dijo de forma espontánea durante una sesión de preguntas y respuestas tras su gila electoral. En México desde el 59 John Deere abrió su primera planta en San Pedro Garza García Nuevo León. La compañía John Deere cuya sede corporativa está en Moline, Illinois, tiene plantas en Coahuila, varias, creo que tienen en Torreón, en Ramos Arispa y en Saltillo, además de un carril exclusivo de exportación a Texas en Puente, Colombia. Yo quiero mucho a la empresa John Deere, pero como saben, ellos anunciaron hace unos días que van a trasladar gran parte de su negocio de fabricación a México. Ahora mismo estoy notificándole a John Deere que si lo hace, aplicaremos un arancel del 200% a todo lo que se quiera vender en Estados Unidos. Piensan que van a fabricar productos más baratos en México y luego venderlos al mismo precio que antes, ganarán mucho dinero deshaciéndose de nuestra mano de obra y de nuestros empleos. Entonces, sí tuvo la cosa, ¿vale? Este, que ahora John Deere que se quiere mudar todavía más, con más poder hacia México, con más potencia hacia México, ya fue sentenciado por Donald Trump que de llegar a la presidencia les va a cobrar 200% en los aranceles. Reportando para Notiche, el propio Don Cheto. Adelante, Giselle Bravo. Oiga, ya veo que también este, dijo que si no gana esta elección ya se va a retirar, que ya no va a volver a... perdido. Ajá. Pues ya no aguanta otra, ya no. No sé, pero es tan necio que no me sorprendería. Bueno, mientras tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos confirmó esta mañana que John avanzó por el sur de México como tormenta tropical pocas horas después de haber tocado tierra en el estado de Guerrero como huracán categoría 3. En el boletín que sacaron supuestamente John se ubicaba en el ojo a unas 30 millas del noroeste de Acapulco y registraba rachas de vientos máximos sostenidos de unas 70 millas por horas viejón. El lunes se había fortalecido rápidamente hasta registrar rachas de 120 millas por horas y se movió al noreste del país. Mientras tanto, supuestamente había entre 6 y 12 pulgadas de lluvias que dejó en puntos muy aislados tanto en la costa de Chiapas, zonas afectadas también fue Oaxaca y en la costa sureste de Guerrero. Mientras tanto, el día de hoy clases en lugares como Guerrero y Oaxaca fueron canceladas por esta situación, viejo. El Servicio Nacional Meteorológico de México también pronosticó lluvias puntuales en Veracruz, Chiapas y también Michoacán y Puebla. Me estaba llegando esta última noticia última hora que hubo muertos ya por un deslavia en Guerrero. Sí, viejo, entonces la situación está cañona. Yo pensé que nomás era una tormentilla pero no se está afectando, viejo, estoy viendo las imágenes. También los residentes en Oaxaca, en zonas costeras, pues están también siendo afectados porque John se está acelerando para esa área. También se ve muy madreado la cosa en el Estado de México. ¿Pero qué? Ahí no pasó nada. Pero todo se ve madreada ahí la cosa. Ah, pues sí, para qué digo que no se sea. Bueno, señores, en otras noticias hubo jornada violenta en Sonora. Después de las balaceras y un operativo por la captura de un criminal, varias colonias de Cajeme, Sonora, en varias de ellas se implementó el código rojo para detener a una persona nada más. Se registraron enfrentamientos con armas de fuego entre civiles y policías. de acuerdo con las autoridades de Cajeme, todo se dio por la captura de un líder criminal. Lo que sucedió en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, en Sonora, se pudo conocer gracias a los reportes en redes sociales. Los mismos vecinos enviaban videos de las balaceras que se registraban en diferentes puntos de la ciudad. Al menos ocho colonias de Cajeme, donde se reportaron los hechos violentos, se dice que duraron varias horas las balaceras. Autoridades locales anunciaron código rojo en Misión del Sol, Matías Méndez, Amplia Zona Alamedas y otras regiones del municipio de Sonora. Operativos especiales se implementaron, se inició una persecución y capturaron a un presunto generador de violencia, aseguraron dos vehículos armas de alto poder, según la gente de Cajeme. Hay una reestructuración de grupos criminales, por eso ha habido mucha violencia últimamente que ha ido en aumento. Según las autoridades, al que agarraron es a un tal Brandon y los videos andan en redes sociales ahí difundiéndose de cómo estaban las balaceras en Cajeme, Sonora por la captura de este vato llamado el Brandon. Adelante, Chino. a regresar la noticia que usted está esperando. Descubre en campo de adiestreamiento. Adiestreamenta. Ay, estúpido. Yo por pensarle que no le iba a regalar adiestramiento de narco en Jalisco, le tengo los detalles al regresar. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! No es egresado de la UNAM, ni es periodista. No eres periodista. Por favor. Egresado de la UNAM, 20 años de experiencia, lo respaldan. ¿Por qué no se nota? Él, lo primero que cuando le preguntan, ¿a qué te dedicas? Él contesta, soy locutor brother, el chino al aire, adelante. Soy locutor brother. Oiga, quiero dedicarle el segmento de Notichet a la gente que se lo dé. Bueno, un buen de gente, pero la familia Llamas me dijo, por favor, mándame saludos, familia Llamas de Dallas, tú nomás ponle así, también al compa Melo de Tamaulipas, y saludos a José Torres de Torres Miria, que también andaba ahí, dijo, ay, aquí andamos, escuchándonos Don Cheto todos los días. Le dije, ah, bueno, pues llegando con Notichet, les mando saludotes a la canastota de Sofía y también. No le digas canastota, Sofía. Ay, te amo, Sofía, qué gusto finalmente conocerte. ¿Cómo se llama? Yolanda. Yolanda Collazo, que no sabía ya. A Oscarito. Metidas ahí. A el compa Oscar. A Marcos, don Tememe. Don Tememe. La Chevy. Anduvieron ahí con nosotros, baquetas, bambalinas. Bueno, saludos a todos ellos. Gracias por ser parte de Don Cheto al Aire. Yes. Y ahora sí, el narcotráfico azota grandes regiones del país, como México, Estados Unidos, pero la gente especialmente está aterrada de los campos de reclutamiento, donde entrenan a gente para enfrentar a grupos, bueno, más bien para enfrentar al gobierno estos grupos criminales. Los carteles utilizan lugares lejanos en zonas poco habitadas para entrenar sus nuevos reclutas, quienes generalmente son engañados o sufren amenazas de muerte. El entrenamiento incluye métodos de tortura, el uso de armas largas, familiarizándolos con novedosos armamentos y equipo sofisticado para que puedan utilizarlos eficazmente en el campo de batalla. Tal es el caso de un rancho descubierto recientemente en la comunidad de Tehuichitlán, Jalisco, donde fueron detenidas 10 personas y liberadas otras dos que presuntamente estaban secuestradas. Jalisco es uno de los estados con mayores, mayormente azotados por la violencia que genera el narcotráfico o el tráfico de drogas y todos los crímenes relacionados con él. Así que se llevan a cabo operativos para tratar de asegurar la paz y la seguridad de sus habitantes. En pocas palabras, encontraron un rancho, señores, donde fueron recibidos a tiros. Una vez controlado el ataque, fue posible ingresar y detener a 10 personas, todos ellos jóvenes, no mayores de 21 años, además de rescatar a dos personas que estaban privadas de su libertad y recuperar el cuerpo de una persona ya fallecida. En la propiedad también se incautaron vehículos, diversas armas, chalecos balísticos, marihuana, cargadores y otros objetos metálicos en forma de estrellas conocidas como ponchallantas. El rancho presuntamente era un centro de adiestramiento para criminales y que probablemente también era casa de seguridad, por lo cual están buscando posibles fosas clandestinas. En el interior de la bodega, había dos pequeñas bodegas en construcción, así como la finca era de dos niveles y el resto del terreno con maleza y puntos de tierra removida como tipo, obviamente adaptadas para que entrenaran a estas personas en contra del gobierno de México. Bueno, más bien, pues sí, ahí adiestrándolos. A ver, repite conmigo, adiestramiento. Adiestramiento, lo dije bien. No, no, adiestramiento. Adiestramiento, lo acabo de decir bien, ¿de qué estás hablando? Claro, adiestramiento. Adiestramiento. Muy bien, Chino. Gracias. Ahí nomás anda viéndolo en la riega, las cosas que haces bien nunca te las festeja. Ya sé. No, una persona crítica se fija tanto en lo bueno como tanto como en lo malo. Pero ahí vienen los espectáculos. lo bueno es su responsabilidad. Y lo malo también, decir bien. Exacto. Lo dije, adiestramiento bien. Yo te vi, yo te vi. La regué hace ratito nomás en el título. yo te vi muy bien, yo te vi básicamente muy bien. Yo creo que puedes armarla. ¿Armarla? Puedes armarla en un tiempo, en un tiempo corto, uno corto tiempo y yo te veo a ti armándola. A ver. ¿Cómo? Son ocho o diez años. Bien, bien, así. ¿Ya fue cuando me retire? ¿Ya cuando los dientocitos sean papás? No te creas, porque hay gente que no agarra el barris. Y hablando de eso, Tito Padilla tiene los deportes al regresar. No le gusta que le digan a Gapito. Iba a ser futbolista, pero se fregó la rodilla. Pasó por el tráiler, pero lo suyo, lo suyo, es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes. Con ustedes, Tito Padilla, en Don Cheto al Aire. Tito Padilla, Deportes, hijo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde quiere que se encuentren? Don Cheto. Dos noticias rapiditas, malas noticias. Una, Barcelona, a nada, Don Cheto, a nada de estar mirando si puede fichar a Keylor Nava. No tiene equipo por la elección de Ter Stegen, que se aventará absolutamente toda la temporada por desgraciadamente la elección que tuvo. Y bueno, pues, la más, la más viable opción sería Keylor Nava. ¿Qué le parece? Estaría bien todo. También el que dijo que él estaría dispuesto a salir del retiro para regresar al Barcelona era Claudio Bravo, un portero que yo personalmente nunca fue de mi agrado. Claudio Bravo, edad. Yo sé que para mí estoy haciendo una blasfemia y estoy hablando a título personal. No se me hacía un porterazo a mí, Claudio Bravo, pero no hay que respetar. 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 Debió ser bueno. Ahora, me extraña del Barcelona que tiene un par de porteros ahí de un canterano al menos. ¿A quién? Disculpe, disculpe. Y el otro no recuerdo un humor de 20 años que no les dé pues quebrada. Bueno, pues lo que pasa es que también al no tener un portero de renombre o un portero que no va y no voy a meterme como usted mismo dijo en título personal que se ocupa un portero de renombre para el Barcelona. O sea, se le puede dar pero para todas las opciones está jugando en este momento Barcelona tanto Champions Liga, Copa, vienen bastantes. Tiene que tener a alguien no sé para la Liga que esté a la altura y yo pienso que Keylor Nava para mi punto de gusto el mejor porteo de Centroamérica de todos los tiempos pese a la CNPC discúlpeme pero bueno discúlpame mucho pero yo pienso que sí podría estar ahí. La otra Yo creo que igual como Don Cheto o sea, tienes que darle a las nuevas generaciones te conviene como equipo o sea, estrellas tienes así como que digas te hace falta una estalla en la portería ¿no? ¿y quién quite y uno de esos morros se empieza a agarrar? ¿ya es tuyo? ¿lo tenías de banca y lo subes de precio y lo vendes? O sea, acabas de decir pusiste la cereza del pastel para poderte decir que no estoy de acuerdo ¿quién quite? o sea, un equipo como Barcelona ¿quién quite y le pegues y mejor tener a alguien ya que ha demostrado ser fiable? Sí, un portero de confianza pero es que bueno al estar bien en Barcelona en la banca es porque eres bueno o sea, por malo no vas a estar pero yo digo que en quien quite y resalte pero no creo que sean malos los morros bueno, la otra triste también noticia se acaba de dar en estos momentos unas dos horas atrás Don Chito tres meses tres meses para el bebote de descanso por la lesión en su muslo durante el partido contra el rueda y pues le darán tres meses de relajación para que se tranquilice y pueda salir de su lesión de músculo también no me acuerdo quien se madrió también muy fuerte también una baja pues aparte te esteguen alguien más en Madrid también muy fuerte también tocamos el tema de lo de Checo Pérez Don Chito que en décimo lugar ya pierde absolutamente toda oportunidad para poder llegar a ser campeón de esta temporada estará por ahí todavía dándole está entendiendo fue una se metió ahí en el Singapur en lo que fue el tráfico de la primera de la Fórmula 1 y ya no pudo salir y pues no pudo avanzar es decir que Checo Pérez estará luchando más para ganar puntos y poder tener puntos también para su escudería el día de ayer se termina Don Chito la semana la semana número 3 del fútbol americano partidazos en los cuales se vinieron de ayer incluida la sorpresa de que parece hospital los 49 San Francisco no es excusa no es excusa señores pero pierden los 49 San Antonio Brown un partido creo que hasta en algunos momentos Checo se miraba que lo tenía ya controlado los 49 incluso hasta el cuarto cuarto y de repente ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? mis niños vénganse para acá nada más hicieron los rounds con su permiso 27 a 24 le ganan otro que cae también que también se miraba controlado eran los cuervos de Baltimore 28 a 25 intentaron reaccionar los vaqueros de Dallas no pudieron otro muy buen este partido fueron los de los halcones marinos desearon 24 a 3 ante los delfines la verdad los delfines se extrañan mucho 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 vamos a ver a ver si vuelve después de esta bueno tuvo un problema en el partido anterior y lo tuvieron que sacar para poder revisar lo que estuviera bien y le dieron uno o dos partidos para ver qué error vamos a ver a ver hasta dónde llegan ¿cómo quedaron los vaqueros entonces Tito? ¿mande? ¿cómo quedaron los cowboys? perdieron perdieron nosotros quedamos en un hotel y había mucha raza de los de los Ravens ahí que van a su edad mucha raza y luego esta indiscreta ahí llega con su camisa de los de los cowboys y no sabe ni quién le pegó a Lucas y la raza tirándole carrilla ahí porque trae la de los cowboys y se ha ido así como no me estaba tirando raza raza me estaba diciendo qué chida tu playera no nadie me retiró te dijo you guys are gonna lose todo el mundo te dice ay nomás fue uno de negrillo ahí en el hotel todos los demás no no toda la gente toda la gente del aeropuerto hasta un niño en el baño se quería tomar su foto conmigo si claro pero en el todo lado del hotel donde había puro Raven y tú que ibas a contestarle a los pobres amigos si no tienen idea de que es el fútbol americano I don't care yo estaba portando esa playera porque estaba en Texas con orgullo si yo también lo miré si lo miré don Cheto en el festival lo miré con su playera de los cowboys de los vaqueros la verdad bueno y que más Agapu bueno pues si ya el día de ayer cerró la jornada tres don Cheto la verdad la verdad los búfalos le quitaron al pie el acelerador don Cheto porque es más si hubiera sido nomás dos cuartos ya llevan ganando más de 30 puntos los búfalos contra los jagueros de Jacksonville ganan al final 47 a 10 sacaron a Jess Allen lo sacaron sacaron para cagar a los a los substitutos y de esa manera comandos 38 a 33 le ganan a los bengalíes buen buen le voy a contar un dato don Cheto muchos muchos estuvieron en contra de que le pusieran comandos en vez de pieles rojas incluido incluidos los nativos de Washington y tienen una cosa no sé aquí lo voy a escuchar lo estoy escuchando verdad muy probable que entre 3 a 4 semanas don Cheto le devuelvan el nombre de pieles rojas de Washington le quiten el nombre de comandos porque porque ya ahora lo está exigiendo los nativos de Washington porque tienen en su en su estampa tienen la cara de uno de los mejores de los mayores jefes respetados de las pieles rojas es que está luchando únicamente hasta los mismos nativos para que le devuelan el nombre a los pieles rojas que le parece está bien todavía la raza no se acostumbra a los comandos la verdad exactamente bueno gracias Agapito no don Cheto antes que nada ya usted lo nombraron pero me pidió un saludo Oscar García un saludote miré que lo trataron muy bien me dijo que hasta lo metieron a backstage feliz hasta su repel le di al Oscar Oscar García raro mi compa porque él estaba él estaba con nosotros y ni a salir a los grupos salía no 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 él se quedó ahí en la atrás con nosotros salíamos al escenario regresamos y ahí estaba él esperándonos ya no salió ahí a el Oscar no y me dijo que lo trataron poca mausa así me dijo la verdad gracias a Saida a Gisela al chico a Don Chico me trataron poca mausa mi hijo bien feliz también de verdad a Oscar no me vale a toda madre es ahí digo Tito oigan ya me dijeron el otro lesionado es Rodri de Manchester a Rodri de veras toda la temporada Tito si Don Chico y fue tan no se nota ni por qué pero es cuando quiere ir al tiro de esquina no se intentaba peinarlo y en un empujoncito nada más y cuando falsea el pie se le tuve no Don Chico ya no se pudo mover fea fea lo de Rodri la verdad pobre pobre para mí el balón de oro no se para usted para mí también pues hay mucha pelea y entre los demás yo se los daría a él para que no se peleen los otros gracias Tito Padilla regresamos con los espectáculos muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este martes de pintarle la nariz roja al payaso Don Cheto Texas soy tuyo Dallas gracias a toda la gente del Metroplex a la gente de Ford a la gente de Irving Irving a toda la gente que estuvo ahí gracias a los locutores también nuestros colegas a mi comadre a mi comadre a mi tía Mela al zorro al ángel al ranas a todos gracias a Arturo Buenrostro a Marita mi güera preciosa que nos consiente muchísimo los amamos gracias por todas sus atenciones por su cariño gracias y al público y vean nomás esta chancla que traigo es patrocinada por Yogi que me los regaló me los fue a llevar ahí ¿A poco te llevó otra vez el Yogi? ¿qué hay? eso ya me suena a relaciones arrojales déjenos usted déjenos déjenos salud para todos los amigos de Luna también a mi gran master maestrazo el Yogi y a toda la gente al oso de la mañana muchas gracias por sus tenis por su cariño y por sus comerciales que le enseñó a que enfligiera la voz así ¿quién? usira si el Yogi lo hizo lo dejó en obra negra señor discúlpeme oiga Yolanda Collazo también nos regaló la camisa de 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 los Cowboys que usted portó y yo porté no la regaló Yolanda porque ella me ha mandado a mí una L y pues yo ando y güey cuando perras hoy me veo guapo ¿no? hoy se ve muy bien señor oiga voy a empezar con los espectáculos porque tengo harto resulta que la cantante Belinda se cayó en el desfile de L'Oreal de París en la semana de la moda y pues ella estaba desfilando cuando de repente el tacón se le dobló y dio tremendo zapotazo en el piso la cuestión es que la que estaba desfilando delante de ella era la cantante Anita quien muy amablemente en lugar de seguirse perra por la pasarela la recogió la recogió se la levantó y le sacudió de ahí ándale síguele y la otra zas zas vámonos y se fue Belinda a seguir la semana de la moda de hecho también hubo modelos y actrices que estuvieron consolando a Belinda después de su caída que pues se levantó como una reina eso pasa en muchas semanas de la moda porque generalmente la ropa con la que desfilan la ropa se las ponen segundos antes de subir y no la han probado ni si son tienen antiderrapante si les queda bien o no los zapatos entonces no creo que es ropa que ellos están como entre las garras entre el guerrero si a mí se cae en frente de mi Belinda yo también la recogió yo también la hubiera recogido cuantas veces quiera sin problema hablándolo por lo claro como todo caballero y no diría nada mi tío el mañoso calladito se vio afectada güey cuando se paró me dio tristeza pobrecita porque así se le veía su carita desencacada pues es que es como el oso a nivel así de no man pero yo creo que nadie lo tomó en estos momentos ya después de como están las redes sociales nadie lo tomó como que perroso de Belinda todo el mundo lo tomó como que que buen gesto de Anita y ella que bien que se levantó tú Ferrari cuando ganaste allá señor hablando de semanas de la moda esta en la de Milán desfiló Emma Coronel esposa de Joaquín el Chapo Guzmán sorprendió al aparecer como la modelo principal de la colección presentada por la diseñadora Apri Black Diamond en la semana de la moda de Milán donde se veía muy guapa pues presentando y portando un vestido de alta costura en este desfile que fue también en el pasado fin de semana señor en el palacio de Cervoli perdón lo que voy a decir pero no puede ser eso un recinto histórico de Milán señor donde vivió Napoleón ahí vivió Napoleón mi compadre Napoleón pero aquí necesitamos bueno bueno por alguna razón la invitó la diseñadora chino chino cuando hagan el de Fallas Paredes te van a invitar a ti pero es que se veía muy guapa si es guapa se veía muy guapa la verdad pues yo creo que ella tiene derecho de poder hacer lo que ella quiere si la invitan pues ahora sí que aceptó y vámonos tú sabes caminar en pasarela yo sí ¿a poco sí? sí mi mamá me metió modelaje desde los 5 de hecho otra que modeló también en ese mismo desfile fue nuestra amiga la abogada Mariel Corlón que son muy íntimas amigas se fueron juntas las dos modelaron el chino ¿sabes qué chino? que tú tienes pinta de 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 Calvin Klein hijo neta de Pacalzón así como ve yo también yo también estuve en este en clases de modelaje ay pobre perra a ver plastícanos esa parte a ver yo quiero puede ser en otro momento que no sean mis espectáculos no 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 denle su segmento permíteme fíjate ¿cómo te lo va a vender? el chino estudió modelaje sí las mujeres caminan en dos líneas los hombres en una puedes caminar y te grabo yo no me voy a empezar pero en dos líneas dos líneas como a ver quiero que me expliques eso para los que no sabemos de pantarela intentó ser Nachito intentó ser MDO intentó ser modelo intentó ser jugador de los Pumas intentó ser locutor y ninguna de esas cosas ha podido ser pero si tienes tú tu realidad un poco ¿cómo se dice? distorsionada distorsionada o sea tú guapo no eres para modelar eres guapo a nivel radio no como el locutor no se ve pues eres guapo porque los locutores regularmente es guapo a nivel chocotlán tenemos a ser feo con las marías que venden ahí semas hay muy poco locutor guapo mi amigo Kevin está guapo el morro acá de Chicago este está guapo este Eras no voy a querer está guapo pero son muy pocos los guapos dentro de la radio eres guapo y agua pura de modelaje con esa mendiga nariz de chile cuareseño quiero verte modelar quiero verte modelar que modele que modele que modele de verdad que calzones trueno que guays modelates no de todo quieres ser modelo de uñas de pies bueno voy a continuar con mis espectáculos señor resulta que adrián marcelo sacó ayer un video que se llama después de la casa justamente que era como una parodia y una burla lo que vivió en la casa de los famosos él estaba generando expectación sobre todo con la gente que lo sigue y lo quiere que estaba diciendo así como que a ver que va a sacar algo chistosísimo divertidísimo fue una cosa equis que no me pareció ni chistosa ni divertida fue así como las únicas dos referencias fuertes fue que medio le pidió disculpas o medio se estaba burlando de Shanick porque Shanick le recriminó al salir de la casa muy fuerte que se había burlado de la muerte de su hijo y en otro momento también salió con un perro diciéndole al perro cuidado que Mayito va tras ti es traicionero y a tus espaldas habla mal o sea diciéndole como que Mayito era pues doble cara el más traicionero de toda esta temporada fue él exactamente exactamente pero pues el señor ahí estuvo como queriendo lavarse las manos y al mismo tiempo tratar de justificar o decir donde había estado yo la verdad creo que no fue algo chistoso no fue algo divertido no fue algo fue algo equis como la caja de perico ni hiede ni apesta pero él no es chistoso en sí él nomás sus fans creen que es platanito señor a ver pero la irreverencia no es un tipo de comedia para irreverencias Facundo para irreverencias Facundo no le topa Facundo a Adrián Marcelo I'm sorry no es que son diferentes tipos de cortorreo no pero también hace cosas de estamos hablando de irreverente Facundo también Facundo si tiene razón si vamos a enfocarnos en irreverente Facundo era irreverente bueno ustedes se clavan mucho en esa onda bueno por otro lado Piriri sigue dando de qué hablar señor al parecer su detención ha dejado al medio del entretenimiento girando en un tacón se dice que hay archivos fotografías y videos de un montón de CEOs que podrían haber renunciado a sus puestos porque va a empezar a salir toda la cloaca y a destaparse toda la miércoles de ceniza que hay detrás de todos los archivos que tiene la policía hoy de el rapero supuestamente hay famosos involucrados inclusive se habla de que Justin Bieber fue una víctima que fue abusado y en determinados momentos hasta utilizado como esclavo sexual por parte de Piriri ¿Justin Bieber? sí señor y hay no solamente él sino hay muchos famosos involucrados en esta situación en la que dicen que están metido mucha gente del entretenimiento y CEOs de industrias y empresas importantísimas en Estados Unidos se habla de que lo están vigilando de que está en la unión antisuicidio vigilándolo y que también sobre todo para que no lo vayan a matar porque dice que muchos muchas 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 callos va a pisar la que sabe todo Giselle ya se clavó en ese aspecto pregúntenme viendo videos de las conspiraciones si soy Said si soy Said si la abogada ya está lista señores directamente de la Liga Defensora los abogados expertos en casos migratorios donde usted puede llamarles para que lleve su caso migratorio con los mejores resultados los abogados de la Liga Defensora 1-800-333-3676 o arroba defensora ya está con nosotros la abogada Leticia Valencia ¿cómo estamos la abogada? Hola Don Ceto buenos días muy bien muy contenta de estar aquí con usted ¿cómo está usted? Al puro millón muy bien la abogada al puro millón son aquí todos contentos felices en demasía me da mucho gusto oiga abogada hoy queremos invitar al público a que nos llame que le haga su pregunta a la abogada también que nos eche un mensajito en redes sociales arroba bravo yisel si soy Said al chino al aire y Don Ceto al aire y en los números melicones de cabina claro que sí señor 818-563-1056 ¿alguna new abogada? ¿any news? aboloyer bueno no hoy no tengo noticias de inmigración pero sí tengo un recordatorio algo que es muy importante que tal vez ya me han escuchado decirlo varias veces cuando estoy hablando de algo que se llama el buen carácter moral a lo que me refiero es que cuando inmigración está tomando una decisión ya sea de tu ciudadanía de tu residencia o tal vez hasta del parole en place siempre tienen que buscar que una persona tenga un buen carácter moral y esto incluye todo un oficial va a decir bueno cuántos arrestos ha tenido esta persona esta persona paga sus impuestos hace sus taxes debe mucho child support hasta cuando uno ha sido infiel cuando ha tenido hijos afuera de su matrimonio todo eso puede afectar su buen carácter moral un oficial de inmigración si ve que esta persona no tiene un buen carácter moral porque tal vez tiene muchos hijos afuera de su matrimonio tiene muchos impuestos que no ha pagado debe child support tiene muchos DUI todo esto va a impactar a un oficial en cómo va a tomar una decisión en su caso por eso es muy importante hablar con un abogado de inmigración antes de aplicar para cualquier beneficio migratorio si usted debe impuestos tiene arrestos o hasta eso de que ha tenido hijos afuera de su matrimonio pero recuerde que el buen carácter moral si usted lo tiene un oficial de inmigración típicamente si te va a aprobar cualquier beneficio migratorio ok abogada eso es muy importante y porque por eso voy a empezar con esta pregunta de mi amigo Héctor que dice don Cheto le metí papeles a mi esposa y está en México se los metí desde mayo del año pasado dos semanas después que nos casamos pasó más de un año y solo me llegó el recibo tengo miedo de que a lo mejor le metí los papeles muy rápido después de que me casé porque fueron dos semanas después del matrimonio eso cree que pueda afectar mi proceso o por qué cree la abogada que esté pasando eso que ya después de dos de más de un año solamente me llegó el recibo gracias claro bueno eso es normal ahorita la petición familiar se está demorando bastante está un tiempo de procesamiento dentro de 15 meses hasta dos años para que te manden una decisión de la petición familiar así que la petición familiar sí sigue bajo el tiempo normal de procesamiento pero también eso puede ser un problema cuando aplicas para una petición familiar dos semanas después de un matrimonio el oficial sí va a estar sospechoso de que solamente se casaron para arreglarle los papeles a tu esposa pero no significa que eso es lo único que se van a fijar si tienes muchas cosas para enseñar que en realidad se casaron por amor tal vez ya tenían un tiempo bastante de novios eso puede ayudar para establecer que no es nomás para un beneficio migratorio yo te aconsejo que sigas recopilando mucha evidencia y si inmigración te manda solicitar más evidencia pues la puedas proporcionar sí dale sus vueltitas a tu ruca sí pues para que tengan evidencia fotitos si él está acá y allá un vato casado que tenga la esposa ya empapelado y recién casado tiene que ir a ver mínima mínimamente y cada dos meses sí mínimo abogada pregunta aquí a Alex Montoya dice quiero aplicar para el VAGUA pero quiero saber cuánto tiempo tarda y qué proceso necesito o cómo hago para pedirlo ok el VAGUA es la ley de violencia contra la mujer pero también ampara a los hombres y aquí se tiene que demostrar que una persona está en un matrimonio de buena fe que se casaron en buena fe no solamente para los beneficios migratorios pero que ahora ya hay abuso en la relación puede ser de parte de un cónyuge residente o de un ciudadano no se necesita un reporte de policía ninguna ni tampoco órdenes de restricción pero sí se tiene que comprobar el abuso y el abuso no tiene que ser solamente físico puede ser emocional verbal psicológico y lo puedes demostrar con mensajes de textos con fotos con declaraciones de testigos si puedes cumplir con esos tres requisitos de comprobar el matrimonio el abuso y que existe esa relación en buena fe entonces sí puedes solicitar el VAGUA y ahorita se está tardando dentro de dos a tres años para que te den una aprobación ok abogada platíquenos sobre la visa juvenil si ya el menor se entregó en la frontera cuando pasó pero se lo dieron a un familiar ya califica para una visa juvenil pregunta Oneida si cuando un menor de edad menos de 21 años se entrega a la frontera típicamente aunque sean menores de edad se van a poner en procedimientos de deportación o sea que si va a tener que ir a una audiencia entonces si este niño se entregó a la frontera lo más probable es que ya está viendo a un juez de inmigración y ahora está con ese familiar lo primero que tiene que hacer es este familiar lo tiene que tener como un guardián tiene que hacer una orden con los tribunales de familia para que puedan asignarlo como guardián cuando ya se asigna ese guardián entonces ya puede hacer la visa juvenil la visa juvenil se solicita a través del formulario I-360 y se tiene que comprobar que ya se asignó esta persona como un guardián y cuando ya se aprueben la visa juvenil pueden cerrar el caso con inmigración y cuando la fecha de prioridad está vigente entonces ya puede solicitar su residencia aquí Luis dice buenos días abuada pregunta usted dice ¿hay algún beneficio para inmigrantes que están en college? no desafortunadamente no existe era el DACA el DACA era el único que tomaba en consideración cuando uno está estudiando en los Estados Unidos pero ya no hay ningún beneficio bueno ya el DACA sigue cancelado y ya no existe beneficio para personas que están en mi colegio abogada esta es la pregunta dice ya me están arreglando mi hija me está arreglando porque cumplió 21 años y me está arreglando papeles pero ya me llegó el permiso de trabajo de ahí ¿cuánto tarda para la residencia? si ella aplicó para el ajuste de estatus y me imagino que sí porque ya le llegó un permiso de trabajo apotípicamente la residencia te dan una respuesta dentro de 6 a 10 meses después de que te llega tu permiso de trabajo y si no te mandan la decisión te van a mandar pedir más evidencia o te van a programar una entrevista ok pero todavía puede tardar meses después del permiso de trabajo si como 6 a 10 meses es lo normal ok bueno ¿quieren irse con las llamadas telefónicas? haría miento échale vámonos con Lorena en la número 4 Lorena ¿cómo está Lorena? ah sí buenos días buenos días mi pregunta para la abogada es que mi hijo me metió papeles en el 2018 fui a Huellas en octubre 7 del 22 y de ahí no he recibido nada porque estoy esperando para el perdón porque metí por mi hijo ciudadano y mi mamá que es residente está esperando para el perdón y si en algo te ayuda yo te perdono pero no creo que le ayude nada ¿verdad? no creo señor no dale una preguntita usted ya sometió el perdón 601A eso se refiere por parte de su mamá sí correcto ok ese perdón es muy tardado ahorita se están demorando casi tres años para darte una decisión si usted sometió ese perdón en el 2022 y ya la mandaron a tomar las huellas parece que le va a faltar un año para que le manden una decisión cuando eso ya se apruebe entonces ya puede iniciar el proceso consular para que pueda salir a su entrevista en la embajada de su país ok está buena alguien tiene otro le doy la mía a la abogada denle la de usted le doy la mía abogada esta es muy interesante ahí te va resulta de que esta mujer le metió papeles el marido pero ahora ya sus hijos tienen 21 años y hay aquel saber si es prudente cambiar a que mejor sus hijos la arreglen a cambiar como el estatus de caso a que sus hijos la están arreglando y que el marido sea nada más el proveedor el marido tiene la residencia o la ciudadanía o no le comentó a lo mejor está preguntando para ver que es más fácil arreglar no no me dijo nomás dice así mi esposo es residente me metió papeles pero yo tengo dos hijos ciudadanos puedo cambiar la aplicación para que mi esposo sea el patrocinador y mis hijos me ayuden el trámite ya está en la oficina pero no muestra nada yo entré con visa y mi pasaporte no tiene ningún sello mandamos pedir las follas desde hace un año y no me han dicho nada ¿se puede cambiar de petición? sí, claro que sí si ya le hizo una petición a su esposo residente entonces no no la puede cambiar esa misma petición va a tener que hacer otra petición por parte de sus hijos ciudadanos pero eso sería más rápido porque un cónyuge residente la van a poner en una lista de espera pero los hijos ciudadanos mayores de 21 años la clasificación es de familiar inmediato así que cuando la petición se apruebe la visa va a estar disponible si usted tiene entrada legal con una visa de turista puede ya iniciar el ajuste de estatus por parte de sus hijos ciudadanos el rollo es de que va a ser ya doble gasto porque si ya metió papeles ya hizo el gasto del cónyuge oiga abogada ya le preguntaron la de lo de los para los inmigrantes del cónyuge si ya porque tengo aquí una dice ya para despedirme bueno voy con otra llamada telefónica para despedirme no si porque están llenas las de esas tiene las llamadas o quiere que yo las saque José dice que su carnal quiere una visa vamos a ver si se arma como estamos José usted está en vivo usted está en la igreo buenos días buenos días abogada buenos días buenos días abogada mi hermano le sacaron un sustillo a él y a su esposa le quitaron su camioneta y todo apunta pistola y quiere meter la visa y mucha gente le dice que mi mamá también podría calificar allí o no nomás son ellos hizo un reporte de policía y cuántos años tenía cuando le sucedió el delito no pues le acaba de pasar hace un mes y en ese proceso está de la policía y todo y él es menor de edad no ya está de terror ya está grande ah ok ok bueno si con que haya hecho un reporte de policía este sí es un delito que califica es un asalto con armas un cuchillo es clasificado como una arma y con que siga ayudando en la investigación puede calificar para la visa pero la mamá no creo que califique porque típicamente los padres pueden ser víctimas indirectas pero esto es cuando los hijos les sucede el delito y eran menores de 18 años cuando sucedió esto o como el día es mayor de 21 años no creo que su mamá pueda calificar como víctima indirecta dale hubo silencio aquí abogada gracias por estar con nosotros abogada gracias a usted y a la liga defensora claro don Cheto gracias por recibirme y recuerden que en la liga defensora ayudamos con todo tipo de casos de inmigración si te quieren deportar si tienes corte con inmigración o si fuiste víctima de un crimen aquí te ayudamos márquenme para su consulta completamente gratis al 800-333-3676 800-333-3676 y síganme en Instagram arroba defensora arroba defensora la liga defensora para su caso migratorios hay con ellos y los criminales también que ya sabemos ahí también que conmigo Gonzalo pero en caso de casos migratorios ahí están los abogados de la liga defensora como la abogada Leticia Valencia que hoy nos hace el favor de contestar nuestras preguntas sacaron de muchas dudas 1-800-333-3676 1-800-333-3676 la liga defensora 1-800-333-3676 señores buenos días 27 después de la hora ya está en camino Cristian Nodal mi voz gemela yo canto igual que él nomás que ahorita no quiero cantar pero canto igual que él yo ¿cuál va a cantar? ¿cuál es la que más se asemeja? me gusta mucho más romanticona creo que habla cuando una mi chula me gusta por ejemplo ay mi chula igualito la de quédate oye ¿qué te voy a decir? ya tenemos a Ciblo Almedo ¿verdad? sí es un tema dedicado el día de hoy al chino banderas rojas de que estoy con una cincista güera esto es para ti narcisista esa palabra narcisista se escucha mucho y siento a veces que no entendemos bien todo lo que es el concepto de un narcisista ¿puedo yo ser un narcisista? ¿puedo estar viviendo con un narcisista? Silvio Almedo nuestra psicóloga de cabecera ¿cómo estamos? Silvio te queremos bien mucho buenos 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 martes un poco nublados aquí en Santa Mónica la verdad pero con toda la actitud con toda la actitud y con muchas ganas de que la gente que nos esté escuchando mientras va en el carro mientras está cocinando mientras está ayudando con los hijos aprenda un poco de psicología y que gracias a eso descubran quiénes son ellos porque todos si nos conociéramos un poquito mejor seríamos al menos más felices y hoy tengo un tema que es fascinante que es fascinante por dos cosas uno porque el concepto está muy choteado y cuando digo muy choteado es cuando tú trasladas un diagnóstico que utilizan los psiquiatras y los psicólogos y la gente lo utilizamos de una manera muy coloquial pasa lo mismo con la depresión ahora cuando quieres decir que estás triste dices es que estoy deprimido y la depresión es un diagnóstico o sea la depresión como tal utilizamos los psiquiatras y los psicólogos para definir un diagnóstico un padecimiento mental y exactamente lo mismo pasa con el trastorno narcisista de la personalidad Silvio Almedo precisamente hoy venía platicando y le decía a una persona muy querida le decía es que la gente tomamos muy a la ligera la palabra depresión porque ya le llamamos depresión a cualquier tristeza a cualquier duelo un psicólogo un psiquiatra va a saber si tienes depresión cuando ya viene sufriendo esa situación por meses incluso no te no te pueden en algunos casos no te pueden diagnosticar depresión hasta como al año o más dependiendo de lo que estés pasando y algo pasa con el término narcisista todo lo usamos es tóxico es narcisista pasa lo mismo con la palabra karma la usamos muy a la ligera sin saber el trasfondo de lo que en realidad es el karma muy modernas muy modernas y que la gente las utiliza mucho sobre todo las nuevas generaciones por eso quiero yo empezar por el principio que significa narcisista describa el chino Silvia una cosa es narcisista y otra cosa es trastorno narcisista de la personalidad un trastorno narcisista de la personalidad es un tipo de personalidad ok que se hace daño a sí mismo y a los demás por su forma de ser y es un tipo de personalidad muy 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 difícil de cambiar no sólo la persona que padece trastorno narcisista de la personalidad sufre los que más sufren son los que viven alrededor de esa persona con trastorno narcisista de la personalidad y ahora que estamos aprendiendo mucho sobre psicología una cosa es ser un trastorno narcisista de la personalidad y otra cosa muy importante es tener rasgos narcisistas los rasgos narcisistas son como pinceladas ok muchos de nosotros tenemos rasgos narcisistas y no tenemos un trastorno narcisista de la personalidad me explico si como que pintas pero no primero nos vamos con lo que es una personalidad con un trastorno narcisista de la personalidad y aquí les digo si vives con ese tipo de persona es durísimo y es durísimo por varias cosas uno y esto es importantísimo que lo que lo entendamos la sociedad actual está favoreciendo a las personas con trastorno narcisista de la personalidad no solo no las castiga o las deja de lado sino que las impulsa hacia el éxito por lo menos profesional entonces vamos a ir vamos a entender un poquito que es un trastorno narcisista de la personalidad y más que un trastorno una persona que padece trastorno narcisista de la personalidad lo primero hay que entender que es una persona con un sentido de la grandiosidad muy grande o sea siente siente de verdad que es superior a los demás al resto chino muy bien ya lleva una palomita el chino ¿cuál es el otro rato? el primer examen muy bien en tu examen chino segunda tiene una necesidad excesiva de admiración de admiración necesidad de admiración de admiración total o sea yo lo noto mucho cuando estamos en la entrada de los antros y de los conciertos en que viene de repente uno estirado y lo típico entra él porque le tienen que mirar y encima y aquí viene otra cosa muy importante tiene un sentido del derecho esperan un trato especial ah no si tres chino llevas tres típico pero no sabes quién soy yo no sabes quién es mi papá pero no sabes quién soy yo chino típico luego explotan las relaciones para qué sirven los otros sirven como escalón para yo subir más arriba y cuando ya te han usado te descartan sí muy chino esto en nuestro medio es muy muy común sí o no sí es muy 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 común o sea explotan las relaciones ya los ayudaste ya es tu lotro primero te andan de ahí diciendo cosas bonitas no que tú que eres un perrón y ya nomás llegan a un lugar obtienen de ti lo que buscan y bye bye ya te usaron ya te tiraron y luego qué tienen en muchos casos tienen empatía pero normalmente con la mayoría de la gente no tienen empatía o sea les importa un reverendo pimiento lo que tú sientas oiga Silvia puede ser que sean empáticos nada más cuando los van a usar a su favor son aprovechados no empáticos pero no son empáticos ay chino ay chino llevas cinco ya vas muy bien estoy muy orgulloso de mí chino estoy orgulloso de mí porque por primera vez voy pasando un examen por primera vez yo soy el número uno aquí luego hay otra cosa que es importante porque luego voy a hablar de el mayor veneno de esta gente que es tenerlo como pareja o como familia pero les sigo prepárense porque otra cosa que les pasa es que tienen una fachada compensatoria o sea están de cara a la gente parecen casi perfectos o sea los ves con el relojazo con todo impecable o sea les importa muchísimo su tarjeta de presentación y ojo tú puedes ser utilizado como digo yo como marco de esa tarjeta de presentación hay gente con trastorno narcisista a la personalidad que te llaman yo sé a veces yo tengo gente conozco que me dicen Silvia quieres venir a este evento porque les hace falta credibilidad y les falta la psicóloga no porque quieran que estés ahí literal ahí está te llaman cuando a ellos les conviene y representa algo positivo para su imagen le sigo ¿no? ok ¿tienen actitudes arrogantes? chino no ¿una arrogancia horrorosa? no ¿de verdad? ay llevo dos taches ahí llevo dos taches no antes eras bien arrogante cuando yo vengo yo ni visión pues sí pero ya me acostumbré a la pobreza eso ya te acostumbraste aquí al barrio al barrio no ya no yo en ese no se lo doy por buena son arrogantes ok Silvia el medo luego ven a la gente como sus oponentes siempre entonces tienen un sentido de la envidia muy grande pero a veces son pero son ni quien los peles Silvia el medo abundan en redes sociales esos de que para los que me odian mis enemigos tienen enemigos imaginarios hombre y quien los pele y les digo una cosa muchas muchas de estos oradores estos coach de vida toda esa gente con tanta grandiosidad con esa seguridad excesiva esa gente que cuando habla todo es no hay dudas ese tipo de gente para mí como mínimo tienen muchos rasgos narcisistas porque digamos que el trastorno narcisista a la personalidad ojo para los psicólogos son personas que dices bueno pueden hacer daños a otros pero son personas que necesitan terapia y son muy difíciles de curar pero vamos a seguir fíjate Silvio Almedo que yo dentro de mi ignorancia que no cabe en el estadio azteca yo a veces veo a los coach de vida y digo híjole ahí hay rasgos narcisistas muy interesantes o sea dentro del mensaje hay un narcisismo que no es muy positivo del todo porque una cosa es no confundamos las peras con las manzanas está muy lejos ser coach de vida de la psicología a veces hay un mar de distancia Silvio Almedo el coach de vida es piensa positivo mantén ciertos hábitos la 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 psicología te 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 obliga a echarte un clavao hacia dentro de ti y buscar muchos porquesis y el psicólogo maneja una humildad te dice hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar ajá que eso muchas veces el coach no lo hace entonces ¿qué pasa? por eso en redes sociales yo le diría que la mitad de los coach de vida y algunos psicólogos los clínicos déjenlos de seguir porque les están haciendo daño están acumulando una toxicidad positividad tóxica muy peligrosa le estás haciendo el caldo qué guapo está don Cheto y perdón lo dije o lo pensé perdón perdón bien y Cristian viene maldita vecindad hoy tengo que andar bien alicurado ¿se bañó? sí ah claro yo me encantaría estar ahí con ustedes y saludarles vamos a hablar antes de cerrar el tema de que vamos a suponer que que el día de hoy hay gente que se está haciendo un autoexamen de todo lo que dijo usted supongamos que yo saqué todas bien en esto o sea sacarlas bien está mal ¿verdad? y que yo me descubro que soy un un este que tengo un trastorno narcisista de la de la de la personalidad ¿qué hago al respecto? ¿cómo le bajo tres rayitas? es que la sociedad estamos en una situación ahora mismo que potencia ese tipo de individuos ¿por qué? el individuo egoísta ¿por qué es? porque yo lo valgo porque yo soy lo más importante porque yo soy la que me lo he trabajado o sea ves a estos ejemplos de éxito es que yo trabajé es que yo 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 entonces yo lo que diría es aquellas personas que son parejas o tienen un familiar con trastorno narcisista de la personalidad cuidado ¿por qué? ¿qué hacen estas personas con trastorno narcisista de la personalidad? lo primero que te dicen es que si me amas vas a hacer esto por mí ¿y qué acabas haciendo? lo que hace una persona con trastorno narcisista de la personalidad es que toma tu luz para que le enfoques a él y gradualmente te vas olvidando de ti te vas olvidando de ti Silvia pero eso ya se me hace también un poco enfermizo porque ya se me hace como muy manipulador de esa persona ya llega como que un nivel que ya para manipular ya se ve como maquiavélico una persona con ese con ese trastorno o como le quieras llamar ¿un maquiavélico? sí sí porque el fin justifica los medios lo que pasa ojo los psicólogos muchos de ellos piensan podemos transformar esa personalidad yo más que yo no trataría nunca un trastorno narcisista de la personalidad yo siempre me iría a las personas que lo rodean porque acaban anulándolos porque al final tú por amor ¿ok? dejas de ser tú le das tu luz y normalmente esas personas lo único que quieren es ese recurso que tú tienes que enfoque directamente hacia ellos son personas que no te dan créditos son personas que incluso cuando tú empiezas a llamar la atención y esto pasa en las parejas el típico hombre que es súper súper exitoso y está ahí la mujer y en cuanto la mujer opina y la atención se va un poquito hacia ella olvídate le saca de quicio entonces ¿qué pasa? mi pregunta es ¿estás dando tu luz constantemente a tu pareja? ¿estás creando una persona con trastorno narcisista a la personalidad un hijo porque le dices a tu hijo es que tú te lo mereces todo es que tú eres mejor que todo es que tienes que ser el mejor en todo que les educa a una carrera en vez de a trabajar en equipo recordemos al final el éxito viene sobre todo de trabajar el equipo y de compartir nuestras luces ahora Silvio Almedo quiero yo abusar de su confianza para en algún momento si platicar sobre qué está bien y qué está mal de los coaches de vida que tan de moda están que si está bien hagámoslo para desde un punto de vista de una doctora en psiquiatría en psicología como Silvio Almedo pues para ver qué sí está bien y qué sí está mal porque hay ciertos rasgos narcisistas que te que te dicen es que tú mereces es que tú mereces y yo digo bueno está bien si mereces yo estoy de acuerdo en que que Saiz merece lo mejor en que ese aspecto merece lo mejor pero de verdad creo que la vida es una vía de ida y vuelta así como merecemos lo mejor también a veces nuestro comportamiento pues no merecemos lo mejor entonces yo tengo que estar consciente de que hay momentos en que merezco cosas buenas por mi comportamiento y hay momentos en que no merezco cosas buenas y que no importa qué tan bueno o qué tan malo seas la vida así funciona te van a pasar puede ser bien a toda madre y te pueden pasar cosas bien gachas y puede ser un vato bien malo y te pueden pasar cosas extraordinarias qué bueno así es la vida entonces a veces siento que se peca mucho de el coach de vida te dice mucho de todo lo que sí mereces lo cual está bien pero también qué tal lo que no mereces no puede uno andar por la vida queriendo pensando que solo mereces lo mejor pues qué ne eres o como dice mi abuela qué te hicieron las golondrinas o qué güeyes están creando formando o alimentando un trastorno narcisista de la personalidad eso es lo que están haciendo Silvio Almedo te agradecemos infinitamente gracias por estar con nosotros es un lujo tenerte escritora conductora psicóloga doctorada y toda la cosa nuestra querida Silvio Almedo famosa en toda Latinoamérica y en Europa gracias por estar con nosotros Silvia muchísimas gracias a vosotros te queremos tus redes sociales Silvio Almedo Silvio Almedo ojo ojo tengo un vídeo increíble en el que una mujer por casi se la come un cocodrilo en Silvio Almedo en el canal de YouTube chequenlo gracias Silvio Almedo te queremos mucho regresamos oiga familia buenos días llega Cristiano dale un ratito más ya casi ya está parqueando aquí ya está parqueando aquí ya casi estacionando parqueando 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 estacionando porque no te escuchas chino así déjalo que bueno así déjalo así déjalo subí el otro micrófono porque viene Cristian hasta ven ven que hubo Cristian no da ya me detienen me detienen me detienen señores cuanta que es muy importante dormir yo ayer por fin dormí miento en el avión no pude dormir ah iba roncando estaba ronky ronky tengo alineada el sueño sabe cuántas veces lo moví estaba usted además le voy a contar un secreto de ida yo me fui con él agarrándole la mano pero de regreso mi vuelo por algún azar del destino me tocó con Giselle entonces me iba a venir yo con ella y me dice no me quiero ir solo chico no te amas y lo tuve que mandar con Giselle y si es cierto porque estaba de pegajilla conmigo todo el evento y todo el viaje porque lo que pasa es que tuve órdenes precisas y concisas de cuidarte claro que no claro no me gustó que anduviera agarrándome la mano no me gustó que anduviera y concisas de protegerte de toda la como se llama la parvada yo tengo un video donde usted lo va agarrando la mano de la mano cuidándola de quien de la parvada de Mironis que estaba allí para que ella viera que venía protegida por un señor que sabe karate taekwondo Bruce Lee Jackie Chan van dando señor uno le agarraba la mano usted para protegerlo a usted yo pensé yo lo que a mi se me hace que usted se quería ver como que ir soy el viejito así se hizo la que María venía como no viene sola a perros yo venía sueltenme viene con su abuelito lo que les iba yo a decir que ayer ayer dormí mucho y según los expertos te hicieron una lista de cuánto debemos dormir según nuestra edad chavalada a ver échele a ver ok los niños chiquitos ya sabemos que pues deben dormir hasta 14 horas los chiquitos 14 horas yo también duermo como bebé yo ayer dormí como bebé y me despertaba cada hora llorando es porque están chiquitos ellos pero ya los viejos talegones como nosotros ya a los 12 años de 9 a 12 horas por eso nuestros jóvenes los teenagers duermen en la pubertad se duerme entre 8 y 10 horas por eso son bien huevones y los teenagers por el desarrollo por el desarrollo pero ya los adultitos pues ya ahí ocupamos nuestras 8 horitas ¿verdad? porque los expertos aquí ya cambian y dicen que un adulto que duerme más de 8 horas a veces puede ser que un problema tener un problema dormir de más las personas de 65 años o más empiezan a padecer cierta disminución del sueño ¿por qué? por la melatonina que ya no se genera tan rápido ¿verdad? entonces hace que uno duerma poco que tenga el sueño más corto más ligero se duermen temprano se despiertan muy temprano porque necesitan ya menos este horas de sueño por alimento y con unas 6 la ande armando un viejito de 65 ¿qué no debería de ser al revés los viejitos dormir un poco más? sentiría yo pues es lo que digo yo de verano pero no el viejito ya anda ya anda a las 5 o 6 ya anda arreglando al viejito sábado y domingos a las 5 despiértense saludos a mi jefa mexican mams mexican mams levántense ya son las 12 mi mamá y volteas el 8 o 15 hijo de 10 mentirosas que son como quiera que sea ¿tú con cuántas horas tú crees que andas tú bien perrón? señor por lo general entre ¿con cuántas andas bien? ¿con 8? ¿con 10 o con 12? ¿con 12? entre domingo y jueves yo suelo dormir entre 4 a 6 horas máximo 6 mínimo 4 de domingo a jueves pero viernes y sábado duermo mínimo mínimo 8 horas y si se puede 12 hasta que se te pintan las rosas del edredón en el cachete Giselle ¿tú con cuántas andas bien? ¿con 6? ¿con 8? ¿con 10? yo con 5 está capacitada para todos yo está capacitada para 12 pero ya bien bien con unas 8 no 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 fíjese que no recuerdo la última vez que dormí 8 horas pero duermo de 5 a 6 horas ¡a la madre! ¿qué serés? yo ando normal ¿sabes dónde? pero es que también me tomo una siesta durante el día ah no pues esto entonces me duermo mis hijos ahí está el chanchullo claro que no me recupero ahí voy al gimnasio voy a la casa me baño me duermo un ratito y ya sigo con mi día ¿cuánto es tu coyotito? like an hour a veces si me voy decirlo 2 ¿tú con cuántas andas bien? ¿con 6? ¿con 12? ¿con 8 o 12? con una de 12 no me limite que no se ve en miseria no me limite no pues yo creo que lo regular para andar bien yo creo que las 8 con 8 estaría bien pero no las duermo ¿no? ayer me largué a jugar fútbol a las 8 de la noche no es que tú estás bien loco ese pero está bien que te mantengas en forma ¿verdad? pues trato de ¿tú con cuántas tienes? con 4 con 6 con 8 con 12 con 18 no con 6 o 8 mira yo te voy a decir así serio pero serio pedo yo para andar al 100 yo necesito mis 8 neta con 7 ando muy bien con 6 ando bien con 5 no ando bien con 4 ando así con los ojos bien terregosos los güeyes no 4 ya te muela 4 o 3 ya venís cuando yo grabo tengo talento dormiente 3 y 4 horas same neta verdad fíjense que yo 6 horas cuando macho y todos andaba 6 go figure que andaba bien desvelado y andaba bien chico go figure go figure yo 6 horas ando bien pero ya como a las 2 de la tarde necesito un Red Bull o sea un app yo me tomo un app es que no puedo no tengo tiempo para nap 3 horas recójalas a ver tú andes bien no o sea 6 si duermo 6 horas ando bien o sea alegre yo con 8 ando ay alegre nunca te hemos visto a 100 nunca duermes cuántas horas andas alegre y bien más de 8 pues duerme más de 8 vale por qué salir un perro enojo tú veame el fin de semana y verá que divertidota si quieres llega al programa a las 10 todos los días te da mucha chance a las 10 para quedarse una hora alegre preferimos una hora alegre esa ahí que 5 horas a puro perro enojo yo también señor está bien yo si soy un vato muy dormilón la mera verdad yo sábado si el viernes para levantarme el sábado no hay nada que hacer o sábado para domingo hasta que se pinte el mono hasta que duele la 7 ya párate hijo ya 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 pero hay muchos señores como el chino que ya no pueden dormir no yo si sin problema hijo o sea hay mucha gente adulta sobre todo después de los 35 40 que ya no pueden dormir ah no los trastornos de sueño empiezan como a los 35 donde ya la raza es muy acá y obviamente pues también hay factores incluso que tienen que ver con la ¿cómo se llama? con tu familia con los genes genéticos que también te puede hacer una persona con insomnio o una persona muy muy dormilona ahora una persona dormilona hablemos de los dormilones también hay dicen los expertos que también dormir de más si tú estás dentro del rango de las 8 horas y eres de las que duerme y 12 hay algo que puede ser ahí ahí andas ahí como que bambleándote en algo que puede ser un trastorno depresivo ¿no? puede ser puede ser los que duermen mucho el primer síntoma de la depresión es dormir mucho porque a través de dormir huyes de tu realidad huyes de de no estar con la mente y running pero curiosamente luego la depresión te da insomnio la depresión da sueños de día e insomnio de noche ¿verdad que está curioso? así está la cosa bueno yo con 8 tengo dijo pero ¿sabes qué? también luego me pasa a mí yo con 8 tengo después de dormir 8 si duermes más estás más agonado si yo no puedo dormir más de 8 la neta me siento más ya I feel es que porque tu cuerpo está peleando en mantenerte y despierto porque sabe que le faltan horas yo sí tengo la capacidad de dormir estoy capacitado estoy capacitado para dormir hasta 14 horas pero con truco o derecho sin truco sin truco no usas Anax nada no usas las gotitas estas ni una cepa ni ni melatonina porque con la melatonina se despierto medio apen es que te dura la melatonina la melatonina me amensa bien gacho bien gacho porque estás como dormido despierto exactamente la que tomaba la mera perra la que tomaba Mike Cullazo ¿cuál es esa? la que le llamaba la lechita la que lo mató neta él literalmente él decía mi lechita ya dormí no albur but that was a drug y sajé vidro pero esa lo mató ¿no? es la que lo mató acá dice un vato la neta yo por mi trabajo duermo 4 a 5 horas me acuesto 10 y media 11 y me levanto a las 3 de la mañana y así llevo 7 años pero él anda bien así él según él yo creo que si necesitas un resbulsazo mínimo no pues es que ya si ocupas esa madre si ocupas estimulante es que no andas bien ahora ¿qué edad tiene el camarada? no sé nuestro ex patrón nuestro ex patrón ese vato dormía dice que 3 y 4 horas yo me acuerdo que un día me puse malo y le dije ay que me dijo el doctor que tenía que descansar y pues usted me está caciqueando aquí bien gacho ya y dijo el vato está bien descansa me dijo pero yo duermo 3 horas le dije sí pues pero usted es usted yo no yo no yo con 3 horas no lo armo no yo con 3 horas no lo armo ese yo ocupo mis 6 sus 8 no con 6 te carburo bien con 6 pero ya para andar así bien chistosito 2 2 sí no unas 8 unas 8 ok con 8 horas la raza sí con 8 anda bien es lo que dicen los que saben ahora también tiene que ver tu actividad durante el día si es un vato que hace mucho ejercicio tienes que a huevo dormir 8 horas para que tu músculo crezca no todo se recupera de hecho usted sabe que le salen más canas le salen más arrugas su cuerpo en general se deteriora mucho más si uno no duerme mira tú lo puedes ver hasta en la barba una persona desvelada luego luego se le pone luego luego le sale uuuh chino te desvelas mucho jajajaja no sé que dormir bien yo soy troquero dice acá y tengo 20 años periqueándola jajajaja en nada más duermo 4 a 6 horas diarias y empiezo y me empiezo a dormir me empiezo a dormir más despacio y me vitamino porque entonces algo no anda bien o toma vitaminas yo creo que eso le ayuda ok es que eso de ser troquero está difícil 6 horas está bien depende también de la edad del camarada verdad si ya está 50 pues a lo mejor con 6 horas al arma 4 no creo que sea saludable y para nadie nunca si no es 50 porque tiene 50 pero se cretín jajajaja está buena chocala te gusta cuando produce regresamos señores con el cristo en cabina gusto tenerlo en cabina este de los mejores cantantes que tiene todo México Cristian Nodal de los besos que te diña absténgase de hacer esas cosas porque se trata de promover al artista no de que ruinen sus canciones con su voz no pero a lo mejor ocupa un segundero allí perro no con esa voz Cristian Nodal este neta que me da mucho gusto verte igualmente para mí ya sabes que te quiero mucho y pues yo cuando vivía en Las Vegas estuve viviendo un tiempo en Los Ángeles era de nuestros programas favoritos para la familia en el carro y todo que bueno yo recuerdo no pues es que tengo 20 y tantos en la radio ya me hubieran de correr pero no me corre una vez te lo dije tú muy chavo y te dije tú vas a ser el mejor cantante mexicano en algún momento y no me equivoqué me siento muy orgulloso de que te lo dije en los premios de la radio de Texas que sería 2016 y se hizo realidad fíjate porque si lo eres eres un gran cantante no me preparé para entrevistarte porque quiero platicar contigo de música y de todas esas cosas que de verdad importan que es lo musical como escoges tus temas y todo porque hay una situación que luego nos quejamos nosotros de que no que las canciones ya no son memorables como antes que duran y yo escucho tus discos enteros y todas las rolas están chidas gracias padre muchas gracias pues en el proceso creativo siempre trato de conectar mucho conmigo para empezar para que sea verdadero y luego como uno es cantante es bien aburrido si no te gustan las canciones que estás interpretando imagínate tienes que hacer un show tres veces a la semana y cosas que no te gustan entonces nos divertimos mucho en el estudio componiendo o ya sea produciendo los temas y la verdad que es muy padre por ejemplo ahorita estoy en Malibú y tenemos algo bien bonito ahí componiendo y siempre estoy tratando de hacer nueva música aunque no lance siempre estamos haciendo música para tener opciones y estar adelantado ¿tú tienes por ejemplo rolas grabadas que no han salido muchas? tengo canciones virales que no han salido todavía ¿cómo? sí con Kea me acuerdo que salió una con Fate también otra canción hay un montón de canciones que no han salido y probablemente no vayan a salir otras tantas fíjate que yo tengo una ondita que no sé si usted loco pero yo disfruto mucho de cuando veo a los artistas mexicanos triunfar en otro país y a mí me dio mucho gusto tu triunfo allá en Puerto Rico muchas gracias como este batido te recuerdo con tu guitarra queriendo cantar a todas horas no en las entrevistas que te hacían y de repente ser esta estrella que nos representa en España y que llenas en todos lados ¿qué tal experiencia en Puerto Rico? pues las primeras veces para mí son las más chingonas es como cuando me ven la oportunidad de cantar en sus festivales y todo eso con un público que ni de loco podía alcanzar yo me acuerdo que yo hacía eventos todavía de mil personas 800 personas en los nightclubs de aquí y las primeras veces pues uno trae la consigna de dejar la bandera en alto de representar culturalmente aparte mi ingeniero es bien rico en cultura el mariachi el mariacheño siempre trae un show del cual seas mexicano no te puedas sentir orgulloso de la cultura y es bien bonito ver a los españoles con sombrero y botas vaqueras los colombianos Cristian te imaginabas en algún momento siendo aquel niño con su guitarra con un sueño de estar en la música que ibas a llenar estadios por muchos lugares en el mundo no pues yo creo que siempre fui consciente que el trabajo vence todo no uno puede tener talento y todo pero si no hay como una ¿cómo se dice? disciplina constancia también exacto es lo que nos falta aquí disciplina señores este puede ser un gran programa pero no hay ni talento ni disciplina ni constancia tampoco constancia menos como sobrevive hay actitud hay apoyo solo falta talento hay apoyo de la empresa falta talento no 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 entonces siempre fui consciente de que trabajando y mientras los demás estaban de fiel yo me acuerdo que pasaban los premios y salíamos bien galardonados yo no me iba a tirar fiesta y nada de eso seguía promocionando y trabajando y para el estudio y pues todo eso dio frutos pero así literalmente yo nunca me imaginé que iba a ser un madrazo de que eres de la punta de lanza de la música de esta nueva música mexicana y me refiero a nueva a lo viral que se ha hecho mundialmente que eran muy contados los artistas mexicanos que lo mismo te llenaban en Puerto Rico que en República Dominicana que en Colombia eran muy contados ahora solo las leyendas solo leyendas y ahora que andes ahí te aventaste la de mi viejo San Juan en Puerto Rico o no no me faltó colmillos contrátame a mí de Mayanel no señor no 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 acerte un c-perro allí no señor que vas a tocar en Michoacán aviéntate caminos de Michoacán así te está diciendo todo pero está chido también oye Cristiano como como pegas tú con 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 la canción pero después vemos que tu música va evolucionando le vas dando inflexiones a la voz al sonido del mariachi y vas creando una ondita muy tú ya cantando en otros tonos y ya no eran las composiciones las letras ya dan otros giros de tuerca pues no es no muy comunes en el género ¿no? ¿eras consciente de que estabas haciendo un cambio? sí a mí a mí siempre me apasionó mucho darle darle otro contexto a la música mexicana porque pues no 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 lo digo en connotación negativa pero cuando yo salí estaba todo lo que era pues como los corridos y todo el narco narco corridos y todo eso el regional estaba puesto para para más para como los vibras de ahorita pues que son todo todo corridos tumbados y todo esto ¿no? entonces de romántica pues estaba Julián Band MS Alfredito los que siempre han estado por ese por ese lado pero todo está inclinado para los narco corridos ¿no? y para mí era como pues yo sabía que para allá no iba era Tucoto no iba sí no era el lado en el que yo podía destacar y como era el romántico yo sentí que había mucho todavía por experimentar por ahí y como me gustaron siempre me han gustado los diferentes géneros como el rock la bachata la salsa el rap un montón de géneros fue como muy fácil renovar la escena ¿no? y pues ahorita es lo que le está tocando a los nuevos ¿no? como un peso un ata un junior h y todos esos están están innovando musicalmente y también liricalmente sí porque le meten ya sonidos más que son al oído son más digeribles ¿no? al oído de cualquier lugar pero además yo creo que sí se puede colgar la medalla Cristian de revivir en muchos aspectos el mariachi tradicional porque si bien se seguía tocando en muchos festivales o en cosas llevarlo a la radio o llevarlo en general a las nuevas generaciones es algo que tú te lo puedes colgar y decir yo trabajé para que el sonido sonara fresco y poderle dar otra vuelta al mariachi que todos conocíamos ¿no? se trabajó mucho pero había dudas así de no me van a criticar los mariacheros originales aquí porque le estoy metido es que sí pasó cuando salió Dios Amor yo me acuerdo que los mariachis de Jalisco eran como mariachi después ya que le cayó mucha chama y todos cantan tus canciones además pero cuando don Vicente avaló mi lugar en el regional yo dije ya me vale madre lo que peguen los mariachis oye en esta nueva gira le pones palcora ¿por qué palcora? pues es porque trae como muchos moods el concierto va para los dolidos para los enamorados para los que quieren fiesta y yo siempre estoy viendo sus caritas y ves a gente peleándose ves a gente bailando está bien familiar también ves a gente llorando ves un montón y al final siento que el concierto es a lo que vayas tú todo lo que cabe en el corazón ahí está el jueves en el ontario en el toyota arena de ontario el viernes en el honda sene de anaham y el sábado en el kia forum de los ángeles california hay que ir así es señor boletos en ticketmaster punto com pero además quiero comentarle que la gente que se meta a la página de que buena la que es la página de nuestra estación local en los ángeles vamos a vamos a tener un mira grid con christian nodal y boletos preferenciales tanto para ontario anahemi los ángeles que buena la para que se suscriban aparta mis seis no 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 aparta mis cuatro aquí no son para usted eso es para la gente oye christian donde te falta ir a cantar que tú digas es next time para allá voy a jalar para allá quiero ir para allá pues este ya se es a todos lados ya tocaste el michoacán que ya es tierra santa no pues para ahí pues conquistar otros países pues ahora porque la gente es canadano perdón tienes canadá ahora en montreal y toronto si si vamos a canadá me mandan dice el christian en montreal y toronto si de hecho mire les voy a dar las fechas de canadá está el 23 de octubre en montreal y el 24 en toronto por primera vez ya luego va brooklyn nueva york boston orlando miami todos los boletos en ticketmaster punto es que te presumimos que nos escuchan en canadá la batería es canadá y en samora michoacán ¿cómo te preparas para esas giras tan largas que luego son muy extenuantes y tienes que andar en bombiza moviéndote de un lugar a otro pues lleva tiempo ¿no? lleva tiempo el prepararse mentalmente y físicamente ¿no? físicamente pues trato trato de comer bien de hacer cardio ¿no? no desvelarme mucho sí sí físicamente tener pues por lo menos no sé salir a caminar o hacer algo algo físico ¿no? comer bien descansar tratar de no desvelarse tratar de no fumar que yo fumo mucho y mentalmente pues es es estar puesto para el trabajo para darle lo mejor al público y dejar la bandera bien en alto es que a veces se trata de darte cuenta que no se trata de ti ¿no? que estás dando que se trata de la experiencia que a través de ti va a vivir las personas ¿no? a mí me ayuda mucho a mi nivel obviamente yo ni la cutícula de una uña de Cristian Nodal pero a nivel pues radio pues yo así digo no se trata de mí se trata de que la gente se familiarice con esto y que sienta algo en los 15 o 10 minutos que nos escuchen ¿no? este ahora que ahí me cuenten algo que es muy obvio y no sé por qué güey no se me había ocurrido que si eres un vato muy disciplinado porque nunca te he visto de party de si no eres como el tipo de artista que no es crítica cada quien vive como quien pero si no eras el tipo de artista de que party de que se sabía que salía de tal lugar la 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 si creo que esa parte de la disciplina no debería de recalcarse más porque es un gran ejemplo mi hijo mi nieto Brian tiene 17 años y él no escuchaba música en español y de repente un día me dice que Cristian Nodal y tú lo conoces y tú también lo conoces yo lo conozco un día te fue a llevar tengo talento y él cantó entonces a través de Cristian Nodal empezó a escuchar pura música en español aparte que eres su ídolo del vato obviamente entonces hay muchas cositas ahí que tú sin saber creas no pues que bonito muchas gracias como te va la vida desde el casado muy bien igual que te veo contento si un poco desmañanado pero ahora está más difícil es buena compren en casa y compren la gira buena señal mucho éxito te queremos mucho muchísimas gracias por todos tus tus éxitos son nuestros éxitos Cristian ahí nos vemos en Ana G. Montario y en Los Ángeles este fin de semana para que vaya la gente a comprar boletos ticketmaster.com porque se van a acabar prometida una plática más larguita otro día Cristian o no claro que sí pero neta neta sí 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 es que estaba muy lejos yo iba a llegar un poco más temprano pero sí 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 no porque ahorita seguimos unos minutos más en el tico ya tenemos a maldita vecindad quiero que me mienten una canción de rock mexicano más icónica que Pachuco no existe señores maldita vecindad hoy nos acompaña mi queridísimo Pato de maldita con 40 años ya de maldita vecindad por ahí va ya menos vamos ya ya está casi casi somos cuarentones 40 años guitarreando empezó a cantar desde que nació hoy Pato bienvenido y saludos a todos los malditos que están en México pero que van a venir al evento que nos que aventazo para los que les gusta y nos gusta el rock junto con Molotov maldita vecindad y Molotov van a estar el 26 de septiembre en el Shrine Expo Hall de aquí de Los Ángeles California así es ya en unos días fíjate estamos muy contentos este jueves exactamente pues vamos a regresar y este en este formato con los Molotov porque aparte últimamente hemos coincidido con ellos pero en festivales venimos de Colombia también estuvimos en festival muy padre por allá y pues ahí nos saludamos con los Molotov estamos viendo ojalá sea que haya una sorpresa musical pero por lo pronto nos vamos a ver ahí y si es la primera vez que lo hacemos con los Molotov porque nos hemos encontrado nos conocemos hace un montón un montón de tiempo y son carnalitos super queridos y admirables si imagino que en la onda esta del rock pues este se 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 conocen desde los como le decían a ustedes de los hoyos funky ¿no? que se conocen de esos famosos hoyos funky por allá en los ochentas pues para la gente que no sepa los hoyos funky así se le llamaron a estos lugares improvisados donde podían ser garais, bodegas lo que fuera pero la cosa era tocar no eran lugares donde aparte fíjense que en los noventas antes de los noventas pues la juventud era todavía muy perseguida en México porque te vestías de una manera pues distinta ¿no? de hecho fíjate que cuando nosotros veníamos también aquí al Gabacho empezamos a hacer las primeras entrevistas pues lo que menos nos preguntaban era de música nos preguntaban de que por qué veníamos vestidos así y los tatús que si era manera digna de representar a México pues si no somos que este futbolistas o que onda ¿no? pero yo no estoy de acuerdo allí Pato porque maldita vecindad es de los pocos grupos que mantuvieron una y se me viene a la mente por ejemplo botellita de Jerez pero maldita vecindad era de los grupos que hacían si bien hacían música de rock tenía todo el elemento alrededor de maldita era 100% mexicano o sea sus rolas hablaban de es muy comparable como lo que se echaba a flores como descripciones del verdadero barrio de Ciudad de México exactamente entonces no tenía que ver a lo mejor el atuendo Pachuco pues no lo como que decía ¿qué onda con el rock y lo Pachuco? pero el contenido del musical era 100% mexicano y aparte los Pachucos son una forma también de representar contraculturalmente a los mexicanos y principalmente este lado de la frontera también en el momento de los Pachucos fue muy muy importante y es muy importante porque de otra manera representaba también la rebeldía más allá de los estereotipos ¿no? entonces nosotros asumir pues así pues el alapacha y todo eso también es una herencia familiar por otro lado porque en México pues sigue presente ¿no? a través de las familias también todo esto y como dices desde el nombre por ejemplo nosotros quisimos decir que somos mexicanos ¿no? este de otra forma ¿no? nosotros somos super fans de todo lo que es el cine mexicano de los 50's que aparte le dio vuelta al mundo ¿no? con todo ese soundtrack maravilloso de los boleros del mamo del cha 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 etcétera y pues eso representó a México de una manera como nosotros también nos estábamos conectando que era a través pues de las películas de la música que había en nuestros jefes y con eso crecimos pero también crecimos oyendo a The Clash crecimos escuchando a James Brown a los Beatles a los Rolling Stones entonces claro que se mezcló todo eso en la música que nosotros hacemos y aparte para nosotros era importante desde el nombre decir somos mexicanos la maldita vecindad es como el personaje donde confluyen todos estos personajes de barrio de estas historias que nosotros contamos y como bien dices como cronistas ¿no? como si nosotros escribieramos cómics como lo que nosotros estamos viendo en la calle y te contamos qué es lo que estamos viendo y eso lo hacemos canción ¿no? Pato ¿qué opina maldita vecindad de la música actual? pues la música actual hay muchas músicas ¿a cuál? o sea la música que está sonando hoy me refiero puede ser la música urbana o incluso la música regional mexicana que ha dado también la vuelta al mundo por ejemplo en México pues todo lo que ha representado el Correo Tumbado ha sido muy importante ¿no? con toda esta ola también de nuevos músicos compositores pues que a lo mejor te conectas o no te conectas igual como con Maldita no te conectas o no te conectas de acuerdo a tus referentes pero yo lo que creo que es importante es que sí haya un reflejo de lo que estás viviendo y que haya una música innovadora ¿no? yo creo que el Correo Tumbado tiene eso una música innovadora que antes no había ese formato también así como un tanto raro ¿no? y que lo hayan hecho los chavos también es algo que pues nosotros sí aplaudimos por un lado lo que sí no estamos de acuerdo no nada más con ellos sino con todos los que de una otra manera hacen letras que hagan apología de la violencia o de feminicidios o de discriminación y de todo eso no estamos nada nada de acuerdo ¿no? sino que yo creo que la música es un vehículo maravilloso para que digamos y transmitamos también pues palabras que hablan precisamente de lo que a nosotros nos toca ¿no? lo que nos mueve lo que nos hace sentir bien u otras historias que luego no están tan chidas ¿no? por ejemplo nosotros tenemos una canción desde el primer disco que se llama Mojado y que habla precisamente sobre ese tipo de temas pues que no quisiéramos que existieran pero siguen vigentes que son las migraciones y no en situaciones muy buenas que digamos nadie quiere salirse de su casa no a menos que sea por una cuestión pues que te convenga que te guste porque es tu decisión pero cuando ahora es obligado por circunstancias económicas dejas tu historia dejas un montón de tu familia y nosotros estamos así súper claros que cuando venimos para acá representamos ¿no? un puente donde pues le recuerda su terruño le recuerda su historia es nostalgia sí también le sigue reflejando cosas entonces es bien bonito cuando la gente te dice no pues es que yo en México los escuchaba y aparte estos me representan aquí lo que no tengo y pues me hacen felices salen contentos como con esa vibra así tan chida que luego se generan los conciertos y que salen abrazados y aparte te dicen pues yo aquí conocí a mi esposa aquí conocí a mi esposa en un concierto de ustedes y yo la agarré y dice pues estábamos cumbaleando ahora explícame cómo es eso de que estabas cumbaleando porque como que la hacen así bailan la de cumbala de donde la estabas agarrando es cumbala la rola más más tocada en plataformas de maldita o es pachuco pues yo creo que por ahí se dan un ente en algún momento se dijo que era de Juan Gabriela de cumbala sí no yo creo que de quién es cumbala pato fíjate que con maldita componemos colectivamente y esa canción como todas como pachuco la hicimos a través de algo que nosotros le llamamos palomazo llegamos al ensayo y de repente empezaba yo a tocar algo el otro me seguía y empezamos así como a tocar el roco empezaba a cantar y después del ensayo decíamos a ver qué fue lo que hicimos hacíamos un recuento de los daños y de ahí empezamos a sacar ya las canciones y cumbala precisamente lo hicimos yo fíjate que en ese tiempo este me gustaba mucho también la trova los boleros etcétera y yo me acuerdo que ya en el ensayo empecé a tocar esto en mi menor esta canción luego sax me empezó a seguir y luego empezaron a llegar los demás y de repente empezamos nada más que él empezó en lugar de trompeta hacerla con saxofón y luego quisimos hacer una canción en homenaje a la noche a la vida nocturna de nuestros países todo eso que hay tan bonito fíjate ahorita estamos haciendo una gira con la sonora santanera también que se llama la vecina santanera y nos encanta una canción que se llama Perfume de Gardenias es un homenaje a la noche a la mujer de una manera tan poética y por eso decimos que este Kumbala es como la hermana menor de Perfume de Gardenias porque también es una forma muy bonita de abordar la pasión la música el romance las salidas con tu esposa con tu chica tu novia pues que bonito porque la noche de la noche son las cosas del amor pero también hay mañanera también hay mañanera en 1989 sale maldita vecina de los hijos del quinto patio sale una rola que a mi me gusta mucho curiosamente el apañón me gusta mucho por ejemplo el apañón supermercado se me hace una gran rola ahí si había un ahí si había un escamas más más notorio si había un tic 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 como en la de mujer al final de mujer y era exactamente sí pues era toda la influencia que también luego Pachuco también es así como un escápero acá ponqueto también y siempre es algo que nosotros hemos abordado mucho el escá porque es algo que nos prende un montón te digo que en ese periodo nos gustaba y nos sigue gustando mucho pues todas las bandas el movimiento de escá por ejemplo nos encanta todo esos ritmos y pues el funk también entonces en ese primer periodo con estas en el primer disco pues hay como que tocamos mucho eso que nos sigue latiendo un montón y que sigue presente en cada disco latin rhythms le dirían algunos latino latin algo cuántos integrantes originales queda de la maldita obesidad y los hijos del quinto patio de circo de esos discos si pues ahorita está roco por supuesto aldo en el bajo y yo en la guitarra y ahorita estamos acompañados de unos super musicazos carnales que para empezar les late mucho maldita y siempre también crecieron oyendo maldita todo el mundo dice que escuchó maldita cuando eran chavos o sea que no hay viejos como otros fans que hubo entonces si pero esta banda suena increíble nos encanta mucho porque están apasionados de la historia de maldita y eso es algo muy importante es que la maldita en realidad suena increíble hay un video que lo he visto 30 veces y muchas veces de hecho lo vi hace muy poquito otra vez porque me acuesto y no tengo nada que hacer agarro el celular y empiezo a ver un concierto te va a sorprender cuando te diga que concierto pato maldita vecindad 1993 en el vatican de texas ahí yo creo que ese video te voy a decir porque creo que porque digo que mi video favorito primero están todos chavos todos muy delgaditos pero desde ahí ya se ve cosa que desde entonces usted ya no tenía desde ahí se ve por ejemplo lo buen guitarrista que era lo buen percusionista que eran el lobo y el tiki desde entonces desde entonces el gran frontman que es Rocco porque es un gran frontman probablemente de los mejores de México si no es que el mejor de México el Rocco de frontman y la energía de la juventud de la rebeldía de decir todas estas cosas que tienen que ver con la vecindad porque luego México es una vecindad claro si 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 no si de hecho pues ese concierto me acuerdo mucho también es que sabes que en esa época hace ratito platicábamos también de que en esa época pues no hacíamos giras hacíamos expediciones porque era era como si le perreaban a la maldita es que no había nada 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 aquí la primera vez que venimos a Estados Unidos venimos a un 5 de mayo en California digo así en San Francisco y venimos pues ahí porque alguien se aventó a hacerlo pero no existía absolutamente no existía ni siquiera el eslogan de Rocco en tu idioma nosotros veníamos con nuestro primer disco y veníamos así a buscar entrevistas y nos decían que raro es la primera vez que llega el artista antes que el disco pues no sabíamos nada de ustedes y así empezamos a hacer así como lugares así muy pues muy exóticos de repente estar en lugares que decías aquí que haces en medio de no sé hay gente en tu zona en Albuquerque que dices y aquí que onda tocábamos en lugares de Tex-Mex con público Tex-Mex y bailando no sé por ejemplo imagínate Pachuco así como así como por aquí cagadísimo no lástima que en ese tiempo no había cómo registrarlo porque no había redes sociales porque no era la locura y poco a poco fuimos construyendo precisamente todos esos lugares y el Vaticano me acuerdo muy bien porque ahí llegamos y tocábamos y había un público pues obviamente siempre tocamos para un público mexicano básicamente que por otro lado sí quiero dar un reconocimiento y un aplauso a todo ese público mexicano básicamente latino que nos ha apoyado que ha estado ahí de una manera bien leal como guerreros y ahora fíjate que nos va a ver también ellos y sus hijos entonces está súper chido porque son los que principalmente promueven esta historia del rock en español más allá de que te programan o no te programan y es como no hay una fiesta donde no haya rock en español o sea que digas como que no hay pues no te falta algo sí 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 por eso digo que reto a que me digan una rola más icónica que Pachuco obviamente va a haber unas que va a estar ahí peleando claro por supuesto pero el circo 1991 ya es el primer disco producido ya por Santaolalla lo produjo ¿no? sí exactamente Santaolalla Santaolalla ¿vendieron qué? 800 mil o un millón de copias del circo pues sí creo que más por ahí por las cosas que no nos notifican pero por ahí sí no notificaban nada de hecho sí fíjate que sí fue en su momento un disco muy muy importante y el primero también lo produjo Santaolalla lo produjo ¿no? sí el segundo pues ahí tuvimos ahí como una participación de él creativa muy muy padre en esa época trabajamos muy bien con Gustavo es un gran amigo de nosotros y sí trabajamos muy chido con él y este sí fue un disco muy importante ¿no? porque en un principio fíjate que nosotros estábamos en la disquera con Caipanes con Amantes de Lola ¿qué disquera esa era? era BMG BMG ya no existe afortunadamente entonces nosotros éramos un grupo muy extraño no sabían dónde ponernos porque pues estaba Caipanes que estaba haciendo una música muy muy padre también en Argentina Soda Stereo en España Radio Futura y nosotros está tocando canciones como Cumbala que era un bolerito o Solín y eso ¿con qué se come? o Pachuco y que es un Pachuco ¿no? ¿por qué hablan de esto? entonces era como muy raro cómo ponernos ¿no? ¿dónde los pongo a estos cuates? pero fíjate que había un público que estaba emergiendo que estaba muy conectado con lo que estábamos haciendo y de repente pues empezó ahí a tener una resonancia las canciones algo que decíamos pues Cumbala nos encantaba por supuesto pero no pensamos que esa parte también como romántica como lírica que se conecta a la gente ¿no? de otra manera pues también como pasional pues existía también entre los chavos entre la banda y no los chavos ¿no? porque como que se generó todo ese eco ese eco en todas las en todas las edades ¿no? o sea que maldita sonaba a maldita vecindad ¿no? porque lo mismo era con Cumbala o Querida que hicieron esta versión perrísima de Querida exacto Crudelia que también es como ¿qué será Crudelia? como pues casi un punk ¿no? es como un punk hardcore un hardcore ¿no? sí, sí, sí cada vez es bomba a punto de estallor exacto o sea es este ¿y qué se la sabe Bingo? era como un rap un rap un rap algo así sí aparte creo que si andaba Cruduroco porque si le haces así como traigo una crudelia ya no vuelvo a tomar pues les encantaba fiestar sí por supuesto les encanta también igual salir a cotorrear todavía still alive este ¿recuerdas cuando grabaron Solín que es tan sí no totalmente eso lo grabamos en México en unos estudios que ya no existen y pues lo grabamos aparte fíjate que la disquera en ese entonces con este segundo disco yo creo que más bien sí pensaban despedirnos porque decían que realmente nosotros no sabíamos como que éramos no nos decían pero pues éramos muy extraños y grabamos con un presupuesto bajísimo bajísimo así como de risa entonces fue como muy precaria la producción digamos pero con un montón un montón un montón de ganas y sí fue en un estudio que se llama Cristal en la Ciudad de México ahí grabamos todo el circo todo el circo y ya Gustavo hizo la mezcla y el máster aquí en Los Ángeles pero lo hicimos todo allá y sí recuerdo las grabaciones cómo le caían a nuestros cuates los demás bandas iban a visitarnos y ahí estábamos cotorreando en los estudios en México y sí recuerdo mucho cómo la grabamos no tuvimos músicos invitados fuimos nada más nosotros que grabamos de pe a pa todo absolutamente todo y fue relativamente rápido se consideraban buenos músicos a su edad como decir ah son buenos músicos por ejemplo Lobito que su jefe es de Lobo y Melón ¿no? sí claro pues mira nosotros le echábamos muchas ganas le echábamos ganas entonces aparte pues estamos hablando de tiempos que no eran que eran análogos no eran digitales entonces como que no había de dónde tener referentes como para que tú podías estudiarle o para poder como no sé técnicamente a lo mejor tener otros recursos era tu intuición tus ganas y aparte a llegarte de un montón de formas de estar conociendo pues la música ¿no? como pudieras tú hacerlo ¿no? obviamente sí teníamos clases algunos ¿no? de música y era lo que con esos recursos pero básicamente teníamos y tenemos cosas que decir entonces yo creo que cuando tú tienes cosas que decir así sea a capela los vas a decir porque hay cosas que contar yo creo que la realidad es inacabable y ahorita mismo hay cosas que decir ¿no? y para mí es una sorpresa te lo digo conocerte de así de tu parte también sí y aparte es que en su tiempo no te imaginas que nos preguntaban ¿no? no nos preguntaban nada de música no nos preguntaban nada de eso sino te digo ¿por qué el arete? que por qué están tan... sí en ese tiempo yo los veía con Paco Stanley que Paco Stanley era carrilludo con los rockeros y esa creña ¿qué? y el aretito ¿qué? a la falda ¿para cuándo? era carrilludo el vato con Maldita con Tacuba con los héroes del silencio también estiró carrilla eran los medios de comunicación con los que nos teníamos que rifar eran los únicos controlaban todo sí pero fíjate que gracias a eso nosotros ya lo manejamos como para contar otras cosas y pues gracias a eso también igual nos dábamos a conocer más allá de nuestros cuates de una manera de acceder a un público más amplio y que pues todavía sigue siendo muy importante la radio a fin de cuentas todos creemos que pues internet sí también pero yo creo que la radio también sigue siendo bien importante para lugares donde no llega nada y ahorita en tiempos que estamos tan globalizados pues yo creo que es importante eso como mencionarlo también que los medios de comunicación ustedes ves morro a pesar de que bueno no pues aquí aquí es que de verdad no puedes este a veces a veces uno se puede hacer menso pero hay veces que es no que no o sea creo que se me nota a los fans que soy de maldita vecindad lo que significó los primeros dos discos específicamente si por eso ni los dejó hablar no no para que hablan yo estoy disfrutando en ningún momento que los primeros dos significaron algo muy importante para mí que luego me gustaría tener más tiempo para comentártelo a ti y a todos los muchachos pero pero ya ya en pocas palabras mi querido Pato invitar al público a que nos acompañen porque yo quiero a este a este eventazo este concierto en el Shrine Expo Hall de aquí de Los Ángeles que va a ser el jueves señores el jueves maldita vecindad y molotov axs.com 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 los últimos boletos para que vayan como dice Rocco a una noche de paz y amor paz y baile yo no lo he de celebración de vida también porque mira después de la pandemia que ya no nos acordamos ni queremos acordarnos yo creo que hay que celebrar darnos este abrazo musical entre carnales y más aquí en Los Ángeles que ha sido tan tan importante para mí Pato si vas a invitar a Don Chito no más te pido que lo vistas de Pachuco para acá no por supuesto voy a vivir en tumbao ese no pero tumbao tumbao no va a ir porque usted a las usted eso acaba tarde y usted a las 7 quiere que acabe no no son tardeadas si llego bien tumbao como que era hasta me subo un palomazo allí poco de sangre o algo allí ay Don Chito en la calle brilla como el sol en su auto no hombre ya 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 está si lo contratan yo lo contrato si de una vez ya que se integre ya tenemos su traje de Pachucote de Pachucote ya 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 está Maestro Pato saludos a todos los de Maldita Vecindad y allá nos vemos el jueves señores Maldita Vecindad y la Molocha señores en el Shrine Expo Hall jueves 26 allá nos vemos no se lo puede perder amigos rockeros de Los Ángeles allá los quiero ver en una noche de paz y baile Molotov y Maldita Vecindad y que siga sonando la guitarra de la Maldita re fuerte chulada ya le dije si no nos va a dejar hablar si quiere mañana no venimos o sea una cosa a ver que no te dejó hablar loca tú todas estas hojas que yo tengo aquí son preguntas para mi íntimo amigo Pato de Maldita Vecindad y no me dejó ni hablar mire usted solo y con Nodal tampoco usted sola ay me encantaba como sonaba el clarinete en tu track número 94 del disco 16 eso es la cosa que a mí me gusta preguntar me acuerdo de que eras el niño que sentías en esa fusión cuando tú que quería usted que le preguntara el reloj compa el reloj yo estaba más perdida yo le pedí a mi íntima amiga Conchita que se trajera Cristian un buen perfume y un buen reloj porque eran las únicas preguntas que Chino le podía hacer el perfume pues enójate pero que le preguntaron a Canelo y hay videos si pues porque raza que sabe de reloj y sabe que si Richard Mill le cuesta y además son blogueros pero tú no sabes de reloj Giselle no conoce a la maldita yo la neta estaba bien perdida no voy a conocer a la maldita viejo yo la neta yo la neta no yo lo admito por eso yo por eso estaba yo yo por eso me quedé callada porque no conozco yo no me quegué mañana vengan ustedes solos no 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 esto como se llama Don Cheto al aire gracias gracias bueno ya nos vamos Ferrari otra que no sabía primera vez salió de su escondita a tomar su foto pero que la publiqué es otro pedo ya nos vamos mi querido chino últimas palabras últimas palabras más que ya mañana están a correr ¿por qué? anda el run run por si las dudas las últimas palabras despídete 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 bien despídete bien despídete bien ándale pero las estrellas no las corren por eso aquí sí no pues nada que si Dios quiere y con el favor de Dios y de los jefes mañana nos volvemos a escuchar a las 5 de la mañana bien chino bien la fe la fe la fe mueve montañas por si las dudas aire yo viene Agustín no me asusta a tu amor me van a hacer yo lo mío yo ando bien Agustín Lara hasta me embarazo y me corre y te gustó no más está ahí por si te corriera ay señor yo ya dejé esta herencia pero nomás le digo yo soy el que corro ándale cómo te cambió el poder cómo te el poder no cambia magnifica lo que eres y luego ya nos pusimos de acuerdo si nos corre va a haber piolinazo te vas a privilegiar me orinaba en el bote de la basura se levantaba su camisa me enseñaba su chilillo y se levantaba la panza a mí me hacía bullying a mí me hacía bullying todo el tiempo ay a mí me enseñaba su panza y quería que se la agarrara y yo ay no y la panza también qué suerte no 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 va a decir la ferrara a mí me hacía pujar ya no ya nos vamos mañana nos vamos señores mañana nos vemos aunque nos corran lo amo no nos van a correr ahorita estamos a ir a al puro millón al borde del abismo gracias a la gente de las tengas que nos puede ver allá en el metroplex gracias a nuestro amigo Arturo Good Face Arturo Good Face Buen Rostro Arturo Buen Rostro por las atenciones a la güera Mayrita Silva a todo al zorro a chila a chila a doña Mela a Raúl a Ángel al ranas a Perla toda la gente al yogui al yogui lucero lucero no llegó la dinastía o no los oye no 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 llegó no llegaron no sé qué pasaría porque no estaba yo metido ahí yo estaba como mamá de la quinceañera cuidando a la princesa que era usted yo anduve allá con la raza yo anduve cuidando a mi princesa saludos a mis amigos de Gómez West y Güer a ver si me mandan una juana chila desde antes de ir estaba diciéndole a los cuatro vientos patrocíneme alguien las botas un topero es que sabe que alguien lo patrocinó no es que iba a ir con mi compa la neta del zorro íbamos a ir al pero no hubo chance entonces también dije para qué hago la maldad la neta pero tú o sea tú fuiste y si nos vamos a vivir a Dallas vámonos ay tu último saludo a ver a nuestro amigo Sosa que nos atendió en The Mexican un restaurante ay sí es cierto resulta que ese vato Sosa nunca nos dijo que nos conocía hasta ya hasta el final estuvo bien chido eso se me hizo un gesto muy bonito como que nos quiso dejar comer a gusto y hasta el final nos atendió súper bien como reyes y yo luego mis hijos estaban en el evento gran trabajo me dijo a mí saludos Sosa nos atendió como reyes y aparte fíjate que buen mesero es ese vato muy chido era muy buen mesero ese sabía de todo sabía de todo no se agüitó nos dio hasta recetas solo le digo que esos son los viajes si nos dejas coger a Giselle y a mí porque si escoge usted vamos a terminar en una fonda pero yo creo que no importa eso sí la admiro al mesero cuando tú de repente que me recomiendas y que te empieces a decir mira esto y esto y esto está bien chido hay unos que dicen pues todo está rico a mí lo que me gusta es esto no esto ya está hecho de esta manera claro está más chido bueno ya todo bien señor ¿por qué me regañan? porque traigo tos todo mundo me regaña como si yo quisiera traer la perra a todos no vale verdad de Dios que yo cualquier día yo les voy a rajar nos va porque pura regañadera todo mundo me regaña toda ella me regaña toda acá me regaña donde quiera que vaya yo me regaña y yo soy un pan de Dios ay chiquita ya le falta poco de vida usted respire usted no es un angelito usted es una mustia usted es mustio al aire no soy mustio así es gracias a mi amigo Miguel que también me hizo unos favorcitos allí ¿cómo? y cuando dice favorcitos son favorcitos de todo favor de estar ahí al pendiente de mí y gracias a todo mundo los quiero los quiero ver mucho yo sé que a mí les importa que los quiero y que no hay indiferencia en el mundo que si los quiero o no pero yo los quiero y déjenme a mí demuéstrenoslo no yo a ti no ¿cuál es nuestra siguiente gira? bueno primero que no Guanajuato en enero ok Giselle y yo nos vamos a Ciudad de México en el mes de octubre si vayan para que me traigan un libro no 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 vamos a llevar puro carry on no nos va a alcanzar viejo es que a usted le gusta leer bíblias ay nos vemos los quiero mucho hasta mañana tenemos invitados mañana pero nomás uno ah ok ¿quién? Yuri mami Yuri Yuri la camisa no vaya a regarle y decirle que en sus tiempos como estaba buenota no es tan mejor que nunca Yuri su esposo está jovencito y viaja con él por favor pero tú no sabes hay mujeres que les gustan los feos ah don Tinson no vaya a hacer sus sus preguntas como la hizo con la tesorita ay nos vemos mañana familia nos vemos mucho don Jeto al aire familia hágale como yo que escucho mis programas en vivo y donde man en la aplicación de Estrella TV bájale y disfruta de toda la programación de radio y televisión de Estrella completamente gratis disponible en todas las plataformas sigue disfrutando de nuestro contenido descarga la app de Estrella TV